¡Bienvenidos a la capital mundial de la música en vivo! ¡La selección de México y Panamá! ¡Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡Fuerita de la media en una vacía! ¡Una poesía escrita con un balón! ¡El toque vino Panamá! ¡Gol! ¡Mía, dénate la preso! ¡Acaríciala! ¡Bésala! ¡Bombazo! ¡De las arañas es encimido! Con Metro by T-Mobile puedes incluso ver el juego en tu teléfono porque con Metro by T-Mobile tienes datos ilimitados de alta velocidad. ¡Bienvenidos sean todos ustedes a este partido amistoso internacional! Se están preparando ambas selecciones, México y Panamá, para diferentes torneos. Panamá viene con la misión de seguir afinando sus piezas, sus movimientos, sus jugadores, su esquema táctico para participar en la Copa Oro, mientras que la selección mexicana, esta que vamos a ver esta noche, se viene alistando para su participación en los Juegos Olímpicos. Ahí está, como siempre, el Pancho Villas Army, una de las agrupaciones que ha crecido muchísimo en los últimos años y que se encarga de apoyar al tri a donde quiera que este vaya. Me complace mucho hoy compartir la transmisión con el legendario Enrique Borja. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Pablo, me da mucho gusto saludarte y sobre todo ver un partido con gente en el estadio, que es lo que me gusta, volver a ver el equipo nacional. Y como dijo el Tata, no importa, están entrenando todos los jugadores, unos para un torneo, otros para otro, pero tienen mentalidad y calidad para poder defender los colores nacionales. Vamos a ver ahora para el equipo que está preparando también para la Olimpia. Otro que también sabe lo que es defender la playera nacional es muy Muñoz, a quien abrazo con mucho gusto. Pablo, te saludo con mucho gusto, Enrique Borja, Enrique Bermúdez, un abrazo también para ustedes a la distancia. Así es, vamos a ver qué tal se comporta esta selección olímpica que nos estará representando en Tokio próximamente. Este partido es de preparación para ellos y veamos qué tal lo hacen ahora ya con los tres refuerzos que los van a estar acompañando allá en el Lejano Oriente. El hombre que traerá para ustedes las emociones de la segunda parte, mi compañero y amigo Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Felices de la vida. Mira, qué bonito es que la gente esté otra vez ahí en los estadios, en esta que es la casa de los titanes de Tennessee, en Nashville. Una ciudad totalmente musical del folk estadounidense, sin duda alguna. La música, también el jazz, el blues, la ciudad musical y ojalá que la música hoy, la música hoy sale goles, mi querido golazo de Pablo. Y allá en la cancha, Gibra, a quien me parece le puedo preguntar, ¿ya se explicó en las pantallas, Gibra, este protocolo del grito o no? ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Abrazo fuerte a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un tema importante el día de hoy, lo del grito, porque es un partido amistoso, es cierto, quizá no puede conllevar a alguna sanción importante a nivel FIFA, pero ya se ha pasado en varias ocasiones a través de las pantallas gigantes de este estadio. El cuidado, el cuidar ese tema del grito, hoy se reduce un paso al primer grito, se pausa el partido por unos minutos, se van los jugadores al centro del terreno de juego, así que no habrá tolerancia, desde el primer grito ya habrá una sanción dentro del terreno de juego y me imagino que la idea es empezar ya a meterle a la afición esta idea de que no puede seguir apareciendo este grito discriminatorio. Perfecto, gracias entonces por la información, aquí está Kevin Morrison. El árbitro que ha sido designado como central para esta noche y aquí está Gerardo el Tata Martino, atrásito de él viene Norberto Hugo Scoponi Casanova. ¿Qué tan importante, Moy Muñoz, es para el Tata dirigir particularmente a esta selección? Es importante desde el punto de vista en el que hay jugadores de la selección mayor y jugadores jóvenes que en un futuro serán la base de la selección mayor, así que por eso es indispensable que esté muy al tanto de lo que sucede con estos jugadores jóvenes y estos jugadores que estarán representando a la selección, perdón, al país en las Olimpiadas. Son torneos internacionales, torneos donde necesitan sacar la personalidad y para eso está el Tata también para detectar a estos jugadores que tienen precisamente lo necesario para representar a nuestro país. Perfecto, ahí está la salida de los equipos al terreno de juego. Gibra, ¿el estadio se podía vender en su totalidad en cuanto a las entradas o no? No, no, únicamente se abrió el 70% de la capacidad del estadio, es decir, el tercer piso, si lo podemos llamar así, está completamente cerrado. Todavía hay unos huecos en la parte media de este inmueble y bueno, alrededor del minuto 60, 70 del segundo tiempo, ahí ya nos informarán de cuánto fue la entrada esta noche. Es una forma de ir retomando de a poquito, Enrique Borja, el regreso del público, ¿no? Sí, sobre todo, qué bueno, es muy buena noticia para todos, independientemente que sea por un partido de fútbol, el fútbol une en todas partes del mundo, ya vemos, por lo menos a la gente, sea la cantidad que sea, ir, pero tomar las medidas, no hay que dejar de estar consciente de que es una pandemia y que tenemos que hacer lo mejor, cuidado con todo. El letrero que está en el círculo central de la cancha explica, entre otras cosas, que si el partido llega a ser suspendido, al público no le van a devolver dinero, ¿eh? No se le va a devolver lo que pagó por los boletos, así es que este es otro punto adicional. Vamos a dar paso con todo respeto a la ceremonia de los himnos nacionales. Damas y caballeros, favor de ponerse de pie y quitarse las gorras y sombreros para el himno nacional de Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Damas y caballeros, favor de mantenerse de pie y quitarse las gorras sombreros para el himno nacional de México. ¡Gracias! 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 Ya escuchamos ambos himnos. Será momento de empezar a conocer las alineaciones para este partido. El arbitraje también. México manda la portería a Paco Memo Ochoa. Y luego vienen Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Erick Aguirre. Charlie Rodríguez, Luis Romo y Sebastián Córdoba. Diego Lainez, Alexis Vega y Henry Martín. Esos son los 11 titulares que manda hoy a la cancha el tata Gerardo Martino. El arbitraje le corresponde a Kevin Morrison. Es el central designado para este encuentro, mientras en el sonido local del estadio nos hacen el recordatorio de lo que puede pasar en cuanto al grito. No se realizarán reembolsos. Ike Innes es el auxiliar número uno. Kevon Clark es el auxiliar número dos. Y el cuarto árbitro es William Anderson. La selección de Panamá manda al arco a José Calderón. Y luego vienen Francisco Palacios, Omar Córdoba, Víctor Griffith y Erick Davis. La mitad de la cancha con Aníbal Godoy y Adolfo Machado. Y luego vienen Jormann Aguilar, Miguel Camargo, Richard Peralta y el único punta, José Fajardo. Esos son los 11 de Thomas Christensen, que tiene una historia particular sensacional. Ya le contaremos durante el transcurso del partido. A ver si escuchamos. Ya solo nos toca sacar los celulares también y tomarles una foto. Para luego enviárselas, porque esas fotos nunca sabe uno dónde quedan. Es justo lo que te iba a decir, Pablo. ¿Dónde quedarán estas fotografías? ¿Quién las tiene? ¿Quién las almacena? ¿Y para qué? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. Yo deduzco, Enrique Borja, que son para los árbitros. Eso te iba a decir, por eso me reí. Porque dije, si alguien las tiene en su casa, seguro son los árbitros. Y en un lugar preponderante. Y en un lugar preponderante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A nombre de la selección nacional de México, de todo el staff, y de nosotros los jugadores. Nos da mucho gusto estar esta noche aquí con ustedes. Y así como nos da gusto que estén aquí con nosotros, queremos que sigan asistiendo a los estadios y que sigan estando apoyándonos en Estados Unidos y en México. Así que, a nombre de nosotros, los invitamos a que nos compartemos con respeto. Respeto entre nosotros, respeto al rival, respeto a los árbitros. Disfruten el partido y viva México. Perfecto. Estaba nervioso Enrique Bermúdez, pero le salió del alma, Memo echó el mensaje, ¿no? Le salió del corazón, le salió con todo el deseo, con toda la pasión, dirigirse a un público que además lo admira, porque se vio. Y ojalá, ojalá, mi querido Pablo, que venga el comportamiento de los nuestros, del público mexicano. Y también de otras gentes que no, porque nos pasó allá en Denver, de que los que gritaban no eran exactamente mexicanos, sino de otras nacionalidades que sabían que con este grito se perjudicaba México y lo hacían. Ojalá que los señores de CONCACAF tengan también vigilantes en la tribuna para ver de dónde proviene el grito, ¿no? Aunque siempre llevan, siempre será difícil llevar este tipo de control, ¿no? Sí, pues es una larga historia, ¿no? Este tema del grito. Desde el 2014, yo recuerdo, en la Copa del Mundo empezó a haber avisos por parte de la FIFA. Y en lugar de que fuera hacia abajo, realmente fue creciendo este grito. Es muy complicado controlarlo. Están poniendo todos de su parte en ese sentido. Hoy incluso la empresa Zoom, que es encargada de estos encuentros, tendrá gente en las tribunas tratando de detectar a aquel aficionado que lo grite para sacarlo de inmediato. Y también será tarea de los aficionados, de los que realmente se comportan, el señalar. Porque hoy sí, sí te está afectando a ti como aficionado que el de al lado lo grite. Porque sí le puede afectar a un país el perder puntos, el incluso ser suspendido de algún torneo de la FIFA. Así que es momento también de señalar a los que siguen gritando y no entienden que ya no debe de aparecer este grito discriminatorio. Perfecto. Hay un tema importante que quiero tocar con Mui Muñoz, pero estoy esperando a ver si el partido está por arrancar y lo hacemos durante el desarrollo del encuentro. Aquí está Charly Rodríguez. Sebastián Córdoba, que junto a Luis Romo están conformando lo que parece un buen trío en la mitad de la cancha. Este Cuyá, con mucho recorrido en la selección mayor y también con la selección olímpica, Jorge Sánchez y Henry Martín. Y también, sobre todo, insistimos en el tema de recuperar el gol para él y para beneficio de ambas selecciones. Acá viene el árbitro Kevin Morrison a hablar con William Anderson. Ahora, ahora rueda la pelota y arranca ya la actividad. Estamos en este que es el verano de campeones. Es partido amistoso de preparación de talla internacional México frente a Panamá. Que sea Enrique Borja, que sea un partidazo. Va a ser un partidazo, Pablo. Por eso se asistó la gente, por eso ese corazón, esa garra que tiene ese público y que se siente inmediatamente en cuanto toca la pelota del equipo mexicano. Y vamos a ver, Panamá seguramente le va a dar mucha guerra al equipo mexicano. Traza a largo el cachorro César Montes. Después vino la recuperación de Víctor Griffith. Y ahora empieza el ataque, el primero del equipo canalero. Del equipo de Panamá que descarga bien esta pelota para que la corra Omar Córdoba. Sigue Omar. Ya llegó Alan Daribel de la derecha. Quería hacer el recorte contra la buena marcación que ya le aplicaba Eric Aguirre. Por ahora el duelo lo gana el mexicano, aunque la pelota será jugada con las manos por el equipo que viste completamente en blanco la selección de Panamá. Allá fue a buscar esta pelota Miguel Camargo. La rebotaba en cuerpos mexicanos. Es lo que sigue reclamando la selección de Panamá. Es saque de puerta para México. Te iba a preguntar, Moy. ¿Qué tan importante es para Memo Ochoa irse compenetrando con tipos como Aguirre, Johan Vásquez y César Montes? Con los que en un sistema defensivo habitualmente no juegas. Es sumamente importante, Pablo. Es sumamente importante sobre todo porque es parte de la columna vertebral y parte de la más importante, de las zonas más importantes. Debes siempre partir de atrás hacia adelante en cuanto a la conformación de un equipo sólido. Y creo que es de suma importancia que Guillermo se lleve muy bien con los dos centrales, te dejo aquí. Porque la pelota va por arriba para que llegara el corte con la cabeza de Adolfo Machado. Y después la pelota que ya le venía quedando a Jormán Aguilar. Sí, el tema pasa muy por el grito, ¿no? O sea, por saber cuándo les gritas, por si ellos están conscientes de que tú como arquero en cuáles pelotas sales, en cuáles no. Ese tipo de movimientos porque, insisto, no es tan común, incluso ni en selección mayor, que convivas en el caso de Ochoa con Montes, con Vázquez y con Aguirre. Sí, y sobre todo, creo que tiene una ventaja Guillermo Ochoa, ¿no? Además de que es el arquero titular de la selección mayor, ahora ha venido de refuerzo, tiene voz de mando. Y los centrales, tanto Montes como Vázquez y los demás defensas, es más, todo el equipo, de alguna u otra forma deben escuchar lo que les dice el arquero. Además de que él está viendo todo desde atrás, pues tiene esa voz de mando para que obedezcan, hagan caso, sigan las instrucciones de Guillermo Ochoa en zona defensiva. Y yo creo que no va a tener ningún problema para que estos dos jóvenes le hagan caso a lo que tienen que hacer, cómo se tienen que mover y sobre todo en los momentos en los que Guillermo Ochoa pide la pelota. Ya empezó a bajar el ole desde la tribuna. Así sí, Borja, qué rico con este tipo de gritos, ¿no? Claro que sí, que son de apoyo, pero siempre respetando al contrario. Ahí es cuando el equipo mexicano se tiene que sentir motivado para tratar de jugar. Pero Ochoa también tiene que jugar, Pablo, en otra cosa, en la tranquilidad, en la seguridad y en la concentración para qué están haciendo en la cancha y no en el público. También es importante, Gibra, me parece, así de arranque del partido, que vaya tomando ritmo porque ha sido un poquito aquejado por las lesiones, los golpes y algunas malas recuperaciones, Sebastián Córdoba. Sí, tiene rato que no puede tener actividad futbolística, incluso a pesar de que fue convocado en la primera etapa del verano por el Tata Martino para los amistosos y el Final Four de la Liga de Naciones, no tuvo minutos porque no estaba al 100% Sebastián Córdoba. Entonces, será importante de cara a Tokio, donde va a ser un hombre fundamental para Jaime Lozano, que hoy empiece a retomar su nivel futbolístico. Allá va el trazo mexicano, bien cortado en el fondo por Víctor Griffin. Y después llegaba tratando de ayudar en la cobertura Richard Peralta. Este es Diego Lainez. Todo el mundo se puso contento cuando supieron que en Europa le habían dado el ok, el sí, está bien, para que fuera y apareciera con la selección en los Olímpicos. ¿Qué pasa con Richard Peralta? Ah, están aguantando a José Calderón. El partido no puede seguir, Pablo, si el arquero no está al 100%, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se le desabrochó el zapato y de aquí a que duras como día y medio, tú lo sabes, en quitarte los guantes, abrocharse el zapato y luego otro día y medio para cerrarte los velcros, toma su tiempecito, ¿no? Qué buen diálogo entre porteros, ¿eh? Tokayo, vamos a seguir escuchándolos para que cuando pase eso nos expliquen exactamente el tiempo. Ni los escucho, Tokayo, porque tú y yo nunca seremos arqueros. No, pero yo te cuento una, Borja, jugando alguna vez en equipos de prensa o en equipos de comentarista por allá, en lejanos años, en Guadalajara, en Jalisco, más de alguna vez Enrique Bermúdez hizo el favor de abrocharme las agujetas para evitarme yo este tema de la sacadera de guantes. ¿Te acuerdas, Henry? Claro, porque era tu central de lujo y eso es lo que decía, órale, para que eso tenga celeridad, yo te los abrocho, mi querido Pablo, no proben, no proben. Soy gente humilde, soy gente sencilla. Hay compañerismo, desde luego era mi arquero y yo era su central de lujo. Oye, Pablo, dímelo. ¿Y si traía algo en los botines, Enrique, como defensa central o no? Mucho, no soy yo quien para decirte, lo tendrías que preguntar a los rivales. Rara vez pasaron de pie. Ok, ok, ok. Aquí si no pasaba el balón y el jugador, ¿era uno u otro? Alexis Vega, que se alista para el cobro del tiro de esquina y que lo puede ejecutar en corto. Ahí aparece también Sebastián Córdoba. Va a ser Córdoba el que golpea de zurda con efecto hacia afuera. El primer remate de cabeza cuando el árbitro ya había sancionado algo. Y la pelota le favorece al equipo panameño. Cinco minutos ya y aquí está Henry Martín. El hombre sobre quien recae esta noche. La mayor responsabilidad, Borja, para el tema de los goles. Sí, y además tiene que aprovechar porque si defensa titular, ya sabes que no apareció. Entonces, lógicamente, el jugador que lo está suprimiendo tiene que ser mejor. Y aquí es donde tiene que estar muy atento, sobre todo, con la forma como juegan sus dos laterales. O Diego Dañez y Alexis Vega. Para que pueda hacer movimientos, no solamente para estar pegado en la parte delantera. Sino tener movimientos para hacer huecos y que de alguna manera pueda o rematar o hacer asistencia. Aguirre que fue para atrás con Ochoa. Ahí este rapidito con el cachorro Montes. Ahora viene Luis Romo dando indicaciones. Pidiéndole a Johan Vásquez que ayude, que apoye un poquito más, que avance. Y después la pelota que ya perdió Alexis Vega. Era buena la recuperación de Víctor Griffith. Pero es mejor lo de Charlie Rodríguez. Y avanza México. Y va ganando metros. Y se le mueve Henry Martín. El primer apoyo es del Aines con la zurda. ¡Le pega! Desviado Enrique Bermúdez del arco de José Calderón. El primer aviso del equipo mexicano que llega ahí con el escopetazo de este hombre del Real Betis. Tiene una gran noticia que lo hayan dejado. Se manejaba que no lo iban a dejar llegar. Y me parece que es importantísimo por su gambeta, su caracolero. Es un hombre importantísimo sin duda. En selección nacional. Aquí lo tenemos como va y mete el tiro abierto. Y Henry Martín, Miguel Pablo, tiene que apurarse porque en la banca hay chavos con un hambre tremenda de éxito. Y entre ellos sin duda aparece el joven de Santos que lo ha hecho muy bien, Lalo Aguirre. Que por cierto, se amplió la lista a 22 jugadores, Gíber, para ir a las Olimpiadas. Sí, a petición de varias selecciones, la FIFA y el COI anunciaron que se puede registrar a 22 jugadores. Esto pues anula el recorte que se suponía iba a haber esta noche. Además, se da hasta el 2 de julio para presentar esta lista de convocados. Así que tendrá un par de días más Jaime Lozano para tratar de analizar a qué otro jugador convocar. Acá hay 21 que van a ir a Tokio. Queda un espacio después de que JJ Macías abandonó la concentración. Así que veremos si Jaime Lozano decide convocar a algún otro jugador para los Juegos Olímpicos. Ya viene al movimiento lateral Eric Aguirre. Ahí cerquita se le muestra Alexis Ernesto Vega. Primero Henry Martín. Y la bomba. Otra vez Aguirre. Otra vez para el movimiento de manos. Y otra vez buscando a alguien desmarcado. Vega con Córdoba. Parecía bajarla con la mano y después intentaron una devolución. También parecía mano del equipo panameño. También parecía una mano de la saga del equipo canalero dentro del área. Pero bueno, por ahora el árbitro dice que no pasa nada. ¿Viste algo Borja? No, no, no. Yo creo que en ambos casos creo que fueron sin... Uno, el Panamá tenía pegado la pelota de los brazos al cuerpo. Y en el caso de México fue muy rápida la jugada. Pero creo que en ninguno de los dos casos podía haber marcado algo el árbitro. Ya la veremos en repetición. Por lo pronto la pelota sigue siendo para el equipo mexicano cuando ya olfateamos los 10 minutos de partido. Charly recibe apoyo. Doble marcación por parte de Panamá. Vuelve Lainez. Hay otro balón dentro del terreno de juego. Ahora es México dentro del área. El servicio que traía buenas intenciones. Pero es excelente el trabajo defensivo de Panamá. Que ahora sale con este balón largo. Me parecía que había falta sobre Adolfo Machado. El árbitro, yo creo que la sanciona tarde. A ver. Sí. Ahí la tienes muy. Esa no fue mano. Fue pecho. Esta, como dice el profe Borja, tiene la mano pegada al cuerpo. Sí hay una intención de bloquear el balón. Sin embargo, no es una mano clara porque está en todo momento pegada al cuerpo. Y es más, creo que alcanza incluso a pegarle el sonro en el brazo. Sino también en el pecho del jugador panameño. Así que, bien el árbitro. Ninguna de las dos era una mano clara para marcarse. Coincido con ustedes. Veamos ahora las claves de la victoria que son presentadas por Dish Latino. El caso del equipo mexicano es un equipo que tiene que aprovechar su rapidez, su movilidad, su juventud, su vitalidad. Y sobre todo mejorar el tema de la contundencia que lo viene aquejando desde hace rato a decir del mismo técnico Jaime Lozano. Por parte de Panamá, seguir asimilando la idea que tan buenos resultados le ha dado bajo el mando de Thomas Christensen. Siete victorias, dos empates, dos derrotas. Y el tema de Aníbal Godoy, que es hoy en día me parece un hombre fundamental en esta selección. Fueron las claves de la victoria y fueron presentadas por Dish Latino. ¡Gibra! Fíjate que además es un partido interesante porque los dos equipos, hablando de esta selección mexicana como la olímpica, están invictas en este 2021. Ya habíamos hablado lo de Panamá con sus siete partidos sin perder. Pero también el equipo de Jaime Lozano tiene ocho juegos en este 2021. Seis ganados y dos empatados. Así que te habla de dos selecciones que han sido constantes en lo que va del año. Intentaba que la jugada creciera Alexis Vega al entregarle a Sebastián Córdoba. Sale y marca Erika Aguirre para presionar un poquito ahí el trabajo de Omar Córdoba. Después Machado se equivocó en la entrega de la pelota. El mismo levanta la mano para ofrecer la disculpa a sus compañeros. Lainez entre dos sigue Diego. Lo basaron con falta y la pelota le favorece al equipo mexicano, Enrique Bermúdez. El equipo mexicano está tomando la alternativa. Es el equipo que está arriesgando. Los panameños parece que están esperando agazapados, buscando la velocidad en el contragolpe, sobre todo de José Pajardo, que es encarador, buscando en un pelotazo largo hacer daño, que es el estilo que ha tenido este hombre Cristian, que es hispano-danés, Thomas Christensen. Tiene una gran historia, como dices, tiene 48 años. Jugó muy poco, pero como técnico sí, lo ha hecho en varios lados. Te voy a decir dónde está la victoria particular de Thomas Christensen. Jugador convocado a la selección española por Javier Clemente en el 93, cuando aún no debutaba en la primera división, ojo con Vega. Viene el servicio, es bueno el rechace de Calderón, a pesar de que dejaba la pelota por el centro. ¿Y por qué le digo que es bueno? Porque hizo lo más que pudo para llegarle a este balón, que de haber pasado a lo mejor le contábamos otra historia. Entonces lo convocan a la selección absoluta de España, sin haber debutado en primera. Y su primer partido con la selección de España, en el 93, es contra México. Después tendría un partido más de eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 94, y esto lo hicieron, obviamente, para que no se fuera a quedar con él la selección de Dinamarca. Tú puedes participar en la transmisión vía Twitter, usando el hashtag, pasión y orgullo. Y platico lo demás luego de esta. Miren lo de Calderón. Hace lo que puede para llegarle a esta pelota. En el Twitter, arroba tu dn usa, con el hashtag, pasión y orgullo, con el hashtag, verano de campeones. Ahí nos puede escribir, ahí está el disparo de Romo, y ahí se puede reportar con nosotros, como lo hace Angélica Hernández Lugo, como lo hace Joel Lacatos, como lo hace Luis Omar Tapia también, que no necesita fama, Enrique Borja. Claro que sí, nos da muchísimo gusto. Fíjate que lo que yo creo que el equipo mexicano, como esta jugada, lo que tiene que estar creando es más oportunidades. No es tanto que tenga después la contundencia, que es una obligación, pero lo que sí tiene que hacer el equipo mexicano, es crear oportunidades de gol. Eso es lo que tienen que tener en la mente los jugadores que juegan adelante. Crear la mayor cantidad de oportunidades de gol, para que de algunas, empiecen a tener la contundencia. Ahí va Córdoba, en el cobro del tiro de esquina, el primer intento del remate. Quedó en eso, en intento. Ahora Alexis Ernesto Vega. Tarda en salir el equipo panameño. ¿No te queda la misma sensación, muy? Sí, se tarda bastante en esa transición entre defensa y ataque, o sobre todo, por lo menos, al momento de sacar a su defensa, se está tardando Calderón, que en la jugada anterior veíamos cómo se la jugó, Pablo, y le salió, porque bien pudo haber tirado hacia la portería Vega, y estaríamos cantando, hubieras cantado el primero de México, sin embargo, se la jugó, y lo hizo muy bien. Hasta el momento, México, adueñándose del partido, dándole mucho juego a Diego Alainez, que ya se dieron cuenta, que por ese sector de la derecha, está haciendo lo que quiere, y está llegando México a línea de fondo, está llegando al área panameña, y le está haciendo falta únicamente eso, de lo que ha carecido en los últimos partidos, la contundencia, ojalá que la encuentre en este partido. César Montes, desde el fondo, así empieza la salida del equipo mexicano, con Johan Vásquez, quien de tener una buena olimpiada, va a ser difícil, que después del verano lo vemos de regreso en México. Ahí está Romo, es buena la entrega, y el avance es mejor de Jorge Sánchez, se fue y se estrelló, con la marca de Eric Davis, después llegaba Alainez, ya cobró el equipo mexicano, de repente Borja, hay zonas de la cancha, donde se acumula mucha gente, ¿no? Se acumula mucha gente, porque el equipo de Panamá, no quiere de alguna manera sorpresas, y ve que de alguna forma, tiene que estar muchísimos mayores hombres, para no dejar solos, en cualquier forma, los jugadores mexicanos, que saben de la habilidad, que tienen varios, sobre todo Alainez. Pedía mano Sebastián Córdoba, en la jugada anterior, el árbitro dice que no pasa nada, y ahora se mueve Víctor Griffith, haciendo que juegue desde atrás, Adolfo Machado, levanta la cabeza, encontró salida certera, por el sector izquierdo, ahora Peralta, vuelve con Machado, las voces de solo, solo, para que llegue a recibir, Miguel Camargo, y se pueda voltear, allá iba la pelota por abajo, mal servida, mal entregada, este viernes por cierto, no te pierdas, los cuartos de final de la Euro, Suiza contra España, 11.50 de la mañana del este, en vivo, por Univision y por TUDN, y tampoco te pierdas, mismo viernes, Bélgica frente a Italia, ese va despuesito, dos y media de la tarde, tiempo del este, en vivo, por Prende TV, para que por favor, ya descargues la aplicación, así como se descarga, hacia el frente, Diego Lainez, va batallando, contra la marcación de Machado, sigue Diego, sigue Lainez, la dejó correr, la dejó salir, antes del córner, te escucho Gibra, me gusta Lainez, como trata de encarar, como trata de enfrentar, es el hombre diferente, y además, me gusta con el 10 en la espalda, últimamente, en la selección mayor, como que los jugadores, le huyen al 10, después es de Giovanni Dos Santos, por ahí el Chucky, lo podría tener, el Tecatito, pero lo han pimponeado, se me hace que a Lainez, se le ve bien, y podría empezar ahí, a amarrar el número 10, para tenerlo en el tricolor. La pelota que cobra Vega, el remate de cabeza, del cachorro Montes, y la pelota que parecía, no llevar mucho, exceso de confianza, del guardameta Calderón, para que el balón vaya, y se estrelle en el travesaño, después en la segunda parte, de la jugada, vuelve a aparecer Lainez, y ahora el turno, es para Eric Aguirre, que mete el servicio, caía Johan Vásquez, dentro del área, era un clarísimo error, me parece, muy del arquero panameño, no sé Pablo, tengo que verla nuevamente, porque la pelota, va bombeadita, no va, sí, parece que no lleva mucho, pero va muy elevada, techando al arquero, que hace todo el intento, de llegar, y simplemente, termina por no alcanzar, la pelota, ahora es Fajardo, el que se equivocó, en lo que parecía ser, la primera respuesta, importante, de parte del equipo, panameño, Charly Rodríguez, con Lainez, adelante, se mueve Henry Martín, primero, la pelota vuelve a Charly, Sánchez, se quedó esperando ahí, la pelota Diego Lainez, y empiezan a tocar, de a poquito, los jugadores mexicanos, como buscando otra vía, una vía alterna, por la derecha, por ahora no funcionó, Aguirre, pega, abeja a correr Romo, yo me quedaría pensando, Enrique Bermúdez, que si la pelota, iba tan flotadita, tan alta, al arquero, le das un poquito, de más tiempo, para que haga el recorrido, pero ya la veremos otra vez, porque el partido, en el ritmo, no nos ha permitido, ver la repetición, es bueno el corte, con la cabeza, ahora la opción, es para Córdoba, ya descargó, en Aguirre, Eric la quiso devolver, a una zona, que parecía comprometida, hasta que se metió, en el camino, de esta pelota, Omar Córdoba, y la pelota va para afuera, ahí la tienes Bermúdez, Sí, me parece que, el arquero sí, reacciona un poquito, medio lentón, pero sí, como decía, Moy tiene su grado, de dificultad, la pelota va bajando, y sí, me parece que el recorrido, no es muy bueno, el que hace el arquero, y ya cuando trata de reaccionar, es más, si va un poquito abajo, no le llega, y era gol, me parece que, coincido contigo, que el arquero tenía más que hacer, pero también me parece, que Moy, a pesar de que tuvo ese arquero, pues Moy tuvo, mejores plazones, tú eras un sargento, y Moy un coronel, no un general, yo me queda clarísimo, pero sabes que Moy, ahora viéndola bien, el arquero sí le alcanza a tocar, si no la toca, la mejor se mete, sí, alcanza, alcanza a rozar el balón, sí, el recorrido tal vez no es el mejor, sin embargo, le permite llegar al balón, son de esas jugadas, en las que te gana un poco, la desesperación, porque, ves que la pelota, no lleva mucha potencia, pero sí lleva, un grado de dificultad, que le permite, o más bien, que impide que llegues rápido al balón, y llegues de la mejor manera, a rechazarte, con esta, por el primero, sí se metió al área, se le fue larga la conducción, todavía va a definir, gol, 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 gol del 10, gol del Diego, gol del Aines, gol de México, uno por cero, Enrique Borja, es lo que estás pidiéndole, un jugador con el Aines, cuando tenga la oportunidad, tenga la frialdad, pero que pase, pone Romo, se la pone completamente, solo un error, de todos los defensas de marcaje, pero ve como se le adelanta, la pelota, la pelota con la rodilla, pero tiene la capacidad, la calidad, y sobre todo, la calma, para poder definir, la colocación, con una frialdad increíble, un golazo, hoy, bueno, el error, de la saga, sobre todo, de Davis, este era la zona, de Davis, ahí se encuentra, completamente, solo Lainez, que aprovecha, muy bien, todo el espacio, y define, de manera maravillosa, dejándola lejos, de Calderón, un error, realmente grotesco, por parte, del lateral izquierdo, de la selección panameña, dejándole todo el espacio, a Diego, que simplemente no perdona, Bermúdez, sensacional, él aprovecha, el espacio, que le deja Davis, efectivamente, que es el lateral, de la izquierda, un hombre con gran experiencia, que ha jugado mucho, en esta selección, pero a mí me encantó, sabes qué, la tranquilidad, como se puso nervioso, nerviosísimo, como le mete, la parte, interna, como le da dirección, como la toca, a plenitud, y hace un gol, sensacional, como maestro, lo afirmó, el gran Diego Lainez, reacciones, Gibra, bueno, en el banquillo, muy tranquilo, el festejo, mesurado, por supuesto, el estadio, reventó, con el gol, de Diego Lainez, que aquí, tuvo su segundo partido, con la selección mexicana, con el Tuca Ferretti, en aquel interinato, perdió ante Estados Unidos, en aquella, aquella bronca, con Miazga, el zaguero, estadounidense, bueno, pues seguramente, un buen recuerdo, para Lainez, jugar acá, hoy, anotando su tercer gol, y no es un refuerzo, para Olímpicos, pero, podría ser tomado, como es yo, porque, no cabe duda, que Lainez, está viviendo, un gran momento, futbolístico, llegaba, manejando, esta pelota, Jormán Aguilar, se suma, Francisco Palacios, es bueno, el cambio de juego, ahí está el hombre, del que mencionaba, hoy, el error, de Eric Davis, porque, considerando, que el pase, es fantástico, de Luis Romo, es dándole lectura, a una zona, que está completamente, abandonada, levantas la cabeza, te das cuenta, que ahí no hay nadie, que le puedes poner, una pelota, con toda la ventaja, a tu compañero, y así lo haces, sabes que es lo importante, Pablo, cuando hay un error, de un defensa, lo importante, es capitalizarlo, porque muchas veces, hay un error, del defensa, un mal marcaje, un lo que tú quieras, o el portero, pero no anotas el gol, eso es lo valioso, tratar de aprovechar, los errores, del contrario, eso es lo que es el fútbol, aprovechar muchas veces, el error del contrario, pero metiendo, los rolos, que quedó lastimado, Henry Martín, allá iba el servicio, de Córdoba, ojo, la pelota sigue suelta, casi en el área chica, del equipo mexicano, donde viene, muy oportuna, la barrida, de Jorge Sánchez, antes de que fuera, a aparecer Fajardo, otra vez, el intento de servicio, y el árbitro, para el partido, Gibra, porque sigue, lastimado, Henry Martín, está dejando la plancha, le dice, se duele mucho, el delantero, de las águilas del América, se toca, el tobillo izquierdo, poco a poco, empieza a levantarse, parece que, que no será nada de cuidado, pero si se duele, se duele mucho, Henry Martín, es un pisotón, parecía más grave, ¿no Borja? Si, parecía más grave, pero le pega, no lo pisa, obviamente, ahí está tratando, de alguna manera, Henry Martín, de que lo tenga en cuenta, se lo reclama, inclusive al propio jugador, pero creo que, lo pisotó, más que darle una patada, en un turno. Le recuerdo, que Prende TV, está de estreno, con los héroes del norte, una serie musical, de comedia, donde vas a vivir, divertidas aventuras, con un grupo de amigos, que forman, una banda de música, grupera, descarga la aplicación, ya, y no te la pierdas, los héroes del norte, ibas a aportar algo muy, que más grave, le trae en el tobillo, afortunadamente, solo, solo es un pisotón, que si le dolió bastante, a Henry Martín, pero, pero si pudo haber sido, una jugada, mucho más fuerte, si le, si le recarga, toda la pierna izquierda, el jugador panameño, que en este caso, había sido, machado, ¿no? Sí. El balón que abre, para Aníbal Godoy, Córdoba, vuelve Aníbal, sigue Godoy, traza bien, largo, fino, caro, de zurda, muy buena la recuperación, acá de Jorge Sánchez, ante una, zona de marca, que al principio, parecía desprotegida, pero, muy rápido, entendió, vino, se acomodó, y ahí están las voces, del Tata Martino, con Norberto Hugo Scoponi, el tiro de esquina, es para Panamá, aquí está Thomas Christensen, dirigió en Bélgica, dirigió en Inglaterra, y ahora dirige, a la selección de Panamá, ojo a la salida, con este pelotazo largo, vino el anticipo, de César Montes, y la pelota le quedó a Lainez, arrancan los mexicanos, se desesperó, en esta Borja, si se desesperó, no la pudo tocar bien, picó muy bien, muy bien, Sebastián Córdoba, pero el pase, debería ser, adelante de él, le queda un poquito atrás, y además muy corto, pero intentando bien, en el equipo mexicano, en los contragolpes, inmediatamente, tratar de tener profundidad, y además Bermúdez, iban a terminar, atacando cuatro, y defendiendo tres, si se iba a hacer, un contragolpe, con mucha verticalidad, dinámico, un verdadero, daño, para la defensa, del equipo panameño, porque la intención, era buena, Córdoba había picado, perfectamente bien el espacio, se había liberado, de la marca de, el otro Córdoba, es decir, Sebastián de Omar, el lateral de la derecha, del equipo, de la marea roja, y ahí tenemos a los números, Pablo de, contra Panamá del Tato, claro, aquí se incluye, un partido con la selección, de Argentina, en cuanto al, al récord que veríamos, y claro, sin contar este partido, no, obviamente, acá está el disparo, que se fue desviado, de, Miguel Camargo, viene de conseguir, su pase, al octagonal, al octagonal final, de la CONCACAF, luego de su serie, contra la selección, de Curazao, el equipo de Panamá, que ganó la ida, siendo local, en la vuelta, consiguió el empate a cero, con una alineación, que tenía, de arquero a Mejía, estaba Cummings, estaba Andrade, y aquí está Martín, sigue Henry, frena un poco, batalla por la pelota, buscando habilitar un compañero, se encontraron, con Alexis Ernesto, que entró al área, entre una pelota, un poquito larga, aunque finalmente, la alcanzó Sebastián Córdoba, y consiguió, el tiro de esquina, pero fíjate, que ahí Henry Martin, hace muy bien el sprint, se mete en medio, de tres jugadores, los atrae, y son rápidos, los defensas, por eso no puede correr, pero se quedaba, completamente, solo Lainez, lo que pasa, es que no reaccionó, de tocarla así, de tres dedos, un poquito, expliciente, pero los hubiera dejado, completamente solo, ya se había llevado, a los tres defensas, Córdoba, para cobrar el córner, el intento de remate, era por parte, de Johan Vásquez, otra vez, la pelota, vuelve al tiro de esquina, otra vez, es para el equipo mexicano, desde la misma zona, ya dejaron, de hacer esto, de que vayan, uno o dos, y al final, después se quite alguno, y a mí particularmente, me parece, que pierde su nombre, y que pierde su tiempo, Córdoba, juega con efecto, hacia afuera, no llegó el cachorro Montes, parecía que se venía, algo más, con la salida, de José Fajardo, Aguilar, Jürgen, otra vez, la pelota, que le llega, a un solitario Lainez, y va contra la marca, de Eric Davis, doble marca, a ver que trae Lainez, el apoyo es de Charlie Rodríguez, acá la quiere por el otro lado, Eric Aguirre, y México hace bien, primero jugando ligeramente, hacia atrás, con Johan Vásquez, y aquí está Eric, Aguirre, ah bueno, Gibra, aquí ya le perdimos, como 40 metros, a la jugada, cuéntame algo Gibra, por ahora, el guardameta, de las Águilas de la América, muy tranquilo, muy tranquilo, esta noche, casi sin ninguna, jugada de peligro, hasta ahí, que Aguirre, le tuvo que regresar, la banca, demasiado relajada, Pablo, ni el Tata Martino, ni Jaime Lozano, se han parado, por ahí es Jaime, el que está dando, más las indicaciones, desde el banquillo, pero muy relajada, la banca tricolor, el día de hoy, hoy mi Pablo, un poquito después, ahora que dijiste, Curaçao, que le costó trabajo, al equipo panameño, le costó trabajo, nada más como dato anecdótico, en el fútbol mexicano, jugó un tremendo jugador, curazaleño, en el América, que hizo historia, Ronald Martelli, que era compañero de Moacir, y de Zague, de Lobos, ahorita en Pascense, el padre de Zaguinho, Ronald Martelli, extremo izquierdo, curazaleño, que era tremendo, un jugador que hizo historia, y que era un caracolero importante, ahora que dijiste, Curaçao. Qué jugadorazo. Ahí está desde el fondo, saliendo Machado, Adolfo. Adolfo. Adolfo Rodríguez. Cómo encuentran constantemente ese hueco en los pases, los jugadores mexicanos, y luego viene Diego, que ya está muy cómodo en esa zona, siempre se queda ahí, y siempre lo encuentran bien ubicado. Adentro del área, México, la dejan para Charly, que hace la mague una vez, hace dos, vuelve a jugar con Lainez, enfrenta la marca de Eric Davis, y por lo pronto, parecía que México iba a conseguir el tiro de esquina, pero no pasa más, Moin Muñoz. No, en esta ocasión, Davis se para bien frente a Diego Lainez, le rebota la pelota al jugador mexicano, y termina con un saque de meta. Esa zona de la derecha, mucho más participativa, con Lainez, siempre solo, es increíble cómo los jugadores panameños, no se han aprendido, el hecho de que Lainez se mueve por esa zona, y que generalmente encuentre el espacio, para poder presentarse, y que los compañeros lo encuentren, generalmente en solitario, de eso, a que pueda encarar a Davis, sobre todo, en cada una de las jugadas, hasta el momento, simplemente no le han dado importancia, al marcarlo, de forma más cercana. Pero eso, se ve a obligación de Thomas Christensen, ver esos movimientos, y ordenarlo, porque a veces, si los jugadores no lo pueden hacer, Moin, ahí es cuestión del técnico, rapidísimo, no dejarlo el mano a mano. Jorge Sánchez, va para atrás con Ochoa, ojo, estaba regresando una pelota, un poquitito complicada, resolvió bien Paco Memo, y ahora Fajardo, en la respuesta panameña, falta, a ver si aquí se da la posibilidad, de que, Panamá inquiete por primera vez, y de forma real, el arco mexicano, luego de la falta que cometió, Luis Romo, a ver cuántos va a querer, pues en la barrera Paco Memo, cuántos pone, le dice Scoponi, tú que sabes de eso, tú que fuiste arquero, el Scoponi, le vale sombrilla, le está comiendo, está metiéndole ahí, al chatoco, no sé qué está comiendo, pero no contesta nada, nada más sonríe, y sigue masticando, ¿no? El perrito caliente, ahora que ya vienen los, ándale, festejos del 4 de julio, todo parece indicar, que se viene un disparo, de forma directa, así de pierna derecha, la pelota, no alcanzó a bajar, en el momento que, el cobrador quería, y el zapatazo de Eric Davies, solamente puso alerta, y vigilante, Enrique Borja, a Memo Ochoa, vamos a ver primero, las atajadas del juego, que son traídas a ustedes, por cortesía de, Old State, para comer mucho, por ahora, la lleva tranquila, y Calderón, aquella que alcanzó a rozar, antes de que fuera a pegar al palo, pues ya tiene una, estas son por ahora, las atajadas del partido, y fueron presentadas, por Old State, Hombre al suelo, Alexis Ernesto Vega, sudorosísimo, acá aparece Francisco Palacios, que tal está, el clima, y la temperatura, Gibra, húmedo, esa es la realidad, está haciendo mucho calor, en Nashville, en estos días, obviamente, ya hoy por la noche, un poco más fresco, pero se siente húmedo, entonces, seguramente dentro del terreno, de juego, el calorcito, el sudorcito, debe estar pesado, Gibra, veo la cancha, que la pelota, brinca muchísimo, veo mucho, como que está suelta, y ves muchos hoyos, es así, si se ve, así, don Enrique, aquí en corto, pero te dejo aquí, Vega, que le pega, desde afuera del área, así llegó el primer escopetazo, de Alexis Ernesto Vega, desde las afueras del área, la pelota, se fue abriendo, muy cerca, del palo izquierdo, de José Calderón, que solo hizo el recorrido, para vigilar, ahí la tienes muy, el disparo, es con mucha potencia, simplemente desviado, de la portería, de Calderón, se animó Alexis Vega, que le pega bien a la pelota, le pega fuerte, y por eso, es que no duda, en ningún momento, de sacar disparo, desde esa zona, yo también veo, muy parchada, la cancha, Gibra, este, ya lo estabas mencionando tú, no, si está un poco maltratada, sí, sí, se ve bien, se ve en buenas condiciones, pero, de repente, como que, está muy floja, ¿no? Con cualquier, pues, patada, cualquier frenón, como que, se arrancan pedazos de, de césped, sí, está muy floja la cancha, pero, al menos aquí, a la distancia, se ven muy buenas condiciones, Johan Vásquez, qué facilidad tiene, para hacer sus recorridos, hacia adelante, y hacia atrás, Luis Romo, ¿no? Metritos para adelante, y ya pasas a ser, casi punta de lanza, metítulos para atrás, y te metes como si fueras, otro central, pero lo que más me gusta, Pablo, es que, no solamente en la cancha, sino el liderazgo, que está manejando, como ordena con los brazos, pega, con Córdoba, y como bien decías, en su momento, se cubren muy bien, los tres volantes, Romo es el contención, de entrada, pero cuando él arranca, Charly lo cubre, perfectamente las espaldas, y también Córdoba, se mete ahí, una media gancha, con mucha dinámica, muy interesante esta, de la olímpica, vamos a llamarle combinado, porque así es como, se está presentando aquí, la pelota que llega, a Víctor Griffith, hombre que cae, no hay infracción, después parecía, una mano de Córdoba, es solo lo que reclamaban, algunos jugadores, del equipo canalero, Charly Rodríguez, enésima, centésima ocasión, en la que aparece, por aquel sector, Lainez, y siempre recibe solo, hay un error ahí, entre quien tenga que ser, el volante por izquierda, y el lateral, ninguno de los dos, llega a presionar, en el momento, en que la pelota, le va a llegar a Lainez, Davis y Peralta, ahí está Griffith, sigue Víctor, ya recibió, el apoyo de Adolfo Machado, el toque cortito, elegante, y completamente innecesario, que hacía por acá, Omar Córdoba, vamos a ver la jugada, 2DN Tech, presentada por Metro, Vaiti Móvil, ojo a la del gol, Vega se apoya rápido, en Romo, que ya se dio cuenta, que no hay nadie, que marque la zona, donde aparece, muy solo, Lainez, se le va un poquito larga, porque le pega un rodillazo, y esto lo obliga, a una definición, prácticamente excelsa, con la parte de adentro, del botín izquierdo, esa fue la jugada, 2DN Tech, y fue presentada, por Metro, Vaiti Móvil, que visión, la de Robo, lo mismo que mostró, en Cruz Azul, balones de 30, 35 metros, con una gran perspectiva, de la cancha, lo vio, y le tocó, con precisión, para que Lainez, desprendiera, es decir, un toque, sensacional, aprovechando, la mala marca, que hacía Davis, que había dejado, a Cepa, la razón, Llega, Córdoba, Omar Córdoba, Aníbal Godoy, que buena su descarga, que buena su entrega, para Eric Davis, después la pantalla, que hace Fajardo, es el único atacante, está muy solo, en el eje, y se da el lujo, de hacer pantallas, tendrías que venir Borja, a recoger la pelota, y aguantarla un poquito, no? Si, lo que pasa, es que están un poquito, desesperados, porque inmediatamente, la calidad, y la capacidad, del equipo mexicano, marcando, con esa presión, en el momento, que tienen la pelota, quieren hacerlo, tan rápido, que no pueden, precisamente, por lo que, está haciendo, el equipo mexicano, se acerca, de forma peligrosa, el reloj, al minuto 40, se equivoca, en la salida, Panamá, gana Romo, juega con Córdoba, y arranca Lainez, sigue Diego, juega bien, con Romo, el toque de primera, con Córdoba, que quiso habilitar, a su compañero de equipo, a Henry Martín, y sin embargo, no lo consiguió, no sé si era, para mucho más, esta jugada, y la perdonó, el equipo mexicano, le dio vida, a una salida, y a un futuro ataque, del equipo de Panamá, totalmente de acuerdo, Pablo, creo que podía, haber ido, todavía mucho más, Sebastián, en Córdoba, creo que le falta, esa, ese ritmo, que normalmente, lleva estado, en América, acuérdate que viene, de una lesión, y está apenas jugando, pero, esa era una jugada, como lo que hace él, ir al frente, disparar, en cuanto tenga la oportunidad, lo que sí es, que es eterno, e inagotable, el chicle, tanto de Martín, como de Scopo, es de los que yo usaba, Pablo, los que duraban, todo el partido, exacto, sabor grosella, o tutti frutti, al principio, y después sabor a nada, ¿no? Aguilar, en el cobro del tiro de esquina, mal cobrado, mal rematado también, y ahora arranca, Sebastián Córdoba, y le va a meter velocidad, también se suma, el cachorro César Montes, son cuatro contra cuatro, son cinco contra cuatro, ahora en favor del equipo mexicano, Charly Rodríguez, abre para la Irnes, cambiado de banda, saca el centro, quien para el remate, el control, con el pecho del cachorro Montes, que nos demuestra, que es un gran defensa, Enrique Bermúdez, es un tremendo defensa, le puso allí, el cojín, pero, el cojín resultó con, mucha fuerza, y le botó larga, si lo hubiera controlado, era para, control, y pa, soltar la metralla, y era una bonita jugada, del equipo mexicano, que tocó de un lado a otro, pero faltó allí, calidad, para terminar la del cachorro, faltan diez días solamente, para que comience el torneo, más importante de nuestra región, la Copa Oro, de la Copa Oro, esto es nuestro, es nuestro torneo, no te lo pierdas, en vivo, por las cadenas de Univision, se está terminando, Gibra, la primera parte, si, si, se está terminando, ya calientan, algunos jugadores, de parte del equipo mexicano, quizá, planeando alguna, modificación, para la segunda parte, pero hay nombres, como el de Antuna, el Piojo Alvarado, el Mudo Aguirre, el Candelo Angulo, veremos que sucede, servicio, lo tiraba desde la derecha, Omar Córdoba, bien sale, bien sujeta, bien atenaza, Paco Memo Ochoa, impresiones casi finales, de este primer tiempo, muy Muñoz, por fin pudimos ver, a Guillermo Ochoa, y tocar una pelota, difícil partido, cuando un arquero, no está participando, creo que hasta el momento, la selección, del Tata Martino, ha ejercido el control, sobre la pelota, teniendo, el medio campo, totalmente dominado, y la zona de la derecha, con Diego Lainez, como mayor zona, de peligro, por ahí también cayó, el gol, de la selección, nacional, de México, no ha habido, mucho problema, Panamá se ha dedicado, más, a tratar de resguardarse, la conversión, de defensa, es muy lenta, muy aletargada, y eso le permite, a México también, defenderse de una mejor forma, hasta el momento, el parado, que ha puesto, el Tata Martino, en el terreno de juego, le ha funcionado, a la perfección. Me parece, no sé si usted, se acuerda Pablo, y los compañeros, muy tocayo, pero un candidato a salir, ese es el que la tiene, me parece, casi el más flojo, de la selección mexicana, con poca participación, es cierto, viene de lesión, pero me parece, que muy por debajo, de su compañero, Sebastián Córdoba, al momento. Sí, se ve, falto de ritmo. Sí, velocidad, desmarque, le falta mucho, ¿no? Estamos hablando, que en el ranking, de la FIFA, México ocupa, la posición número 11, y Panamá, la posición número 78. Justamente, ahora que pasamos, los 43 minutos, es el momento, de refrescarse, con Coca-Cola, así que prepara tus tacos, si es posible, de suadero, para que en este medio tiempo, puedas disfrutar en familia, tus tacos con Coca-Cola. ¿De qué los quieres, Borja? Ay, 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 ya dijiste, si empiezas a hablar de carnitas, mi querido Pablo, y suadero, y al pastor, ya estaría, refrescándonos precisamente. Yo te digo el mío de volada, chicharrón en salsa verde, con cremita, bro, y si no, moronga, moronga en salsa verde también. No. Hombre. ¿Cómo dices eso, Borrito? Moronga no. Al pastor. No, el de moronga es maravilloso, mi boy, no sabes lo que es un taco de moronga. Qué barro. O a lo mejor sí sabe, y por eso lo digo, por eso lo digo, porque sé. Yo creo que por eso lo digo. No le gustó, pero a mí se me hace sensacional parte de lo que es la cocina mexicana, es un platillo muy, muy particular en España, morcilla, pero yo prefiero la moronga mexicana toda la vida. Ahorita le preguntamos. Porque tuve un nieto allá, digo, tuve un abuelo tal vez allá en Transilvania, no sé, a lo mejor, ¿no? Llegar el coro del tiro de esquina. Como siempre, Sebastián Córdoba. Como siempre, de zurda, el efecto hacia afuera, el remate de cabeza. Apareció el cachorro César Montes. Es una pelota muy difícil para el arquero, porque le bota centímetros antes del cuerpo, Moy, y es obvio no dar un rebote ahí. Claro, y para su fortuna va a su figura, precisamente a la zona donde está ubicado el arquero. Eso de alguna forma también le permite controlar la pelota. Sí, el bote es bravo, pero tiene todo el cuerpo detrás de la pelota, detrás del balón, y esto de alguna manera le facilita el control. Arranca Diego. Parece pelota alcanzable, se le fue. Había hecho lo más complicado. ¿De qué vas a querer el taco, Gibra? Híjole, yo le entro también al de Pastor. Claro, nos aventamos uno de buen Pastorcito. Se agrega un minuto más, Pablo, en este primer tiempo. Perfecto, llegaremos hasta el 46. La bronca de los de Pastor, mi querido Pablo, es que uno no sabe su zona alemana. Hay que saber dónde comerlo también, Enrique. Mi querido Moe, es que el perro, si no la pierde, nada más la empata, viejo. Donde quiera, hay de esos socallitos. Acuérdense que en todos lados han encontrado esos de mis socallitos, Pastor alemán, Connie, de todo. La cobertura es de Francisco Palacios. Y la pelota abierta, para que desde la izquierda asume al esfuerzo panameño, Eric Davis. Aníbal Godoy. Dividió la pelota, no la pudo alcanzar Omar Córdoba. Para mí otro candidato a salir es Alexis Ernesto Vega. 45-54, cuando el árbitro dice que la pelota no rueda más. Gol de Lainez, que ha dado un partidazo. Tiene la ventaja para México, 1-0 sobre Panamá. Hoy es el anuncio de forma oficial del nuevo calendario de la nueva temporada para el fútbol de la Liga MX. Aquí está la historia. Un nuevo campeonato está por comenzar. Bienvenidos al torneo de apertura 2021. Fernando Guerrero dice que arranquen ya. Hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. ¡Gol! ¡Vamos! Sin partazo entonces es la Liga BBVA MX. Querétaro juegan los gallos contra el América. ¡Vámonos! ¡El remate! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Qué balazo sacó Reyes! ¡Ya con la roca en caravanas! ¡Déjenme! ¡Voy a felicitar! Un golazo, la verdad. El centro es magnífico. ¡Gol! 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 ¡Le dicen que sí al balón con la cabeza! ¡Y luego lo hizo! ¡Cobrando de buena manera el penalti! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Rogelio Furesbody! ¡Golazo le dijo Ibañez! ¡La MLS ante la Liga MX! ¡Centro el bote gol! ¡Gol! ¡El Gabriel Hernández Balcaza! ¡Aparece Cabecita Rodríguez! ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Vildo Alexis Canelo con otra más! ¡Fuera Juárez! ¡La casa de los bravos! ¡Los Pumas recibiendo a las Chivas! ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! ¡El Clásico Regio número 124! ¡Disparo, balón, adentro! ¡Gol! ¡Venga, cómo no! ¡Pelota que pasa! ¡Medio vuelta para abajo, muy buena! ¡Gol! ¡El clásico de clásicos del fútbol mexicano! ¡La América contra el Guadalajara! ¡Se impactó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡¿De qué te vas a disfrazar?! ¡Madre santa de Dios! ¡Por pocos hace un golazo! Pero aparte, era más complicado rematar la pelota para allá. Y estamos arrancando el Clásico más añejo del fútbol mexicano. ¡América contra Pumas de la Universidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Cholos! ¡La pelota arriba, la busca! ¡Gol! ¡Golazo! 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 El remate es fantástico, ¿no? Desde un escuadra hasta el otro lugar. ¡Golazo! ¡De la máquina! Pues ahí está Está ya presentado De forma oficial el calendario Y la nueva temporada de la Liga Mexicana Para arrancar el segundo tiempo Habrá modificaciones por parte del equipo De Panamá Y como se lo habíamos prometido La narración eterna de Bermúdez de la Serna Gracias mi querido Pablo Aquí estamos listos En este partido que está ganando el equipo mexicano Con el gol del Lainez 1 a 0 en el Nissan Stadium En Nashville, Tennessee La tierra de musical Cuando vemos aquí el diálogo Que está teniendo este hombre José Pajardo, el más adelantado Que no ha tenido pelotas Y ahí estamos viendo a este hombre Que ha sido titular siempre Con esta selección El hombre de Bravos, Esquivel Estamos viendo la cancha Ahí Esquivel El movimiento que hace el técnico El Tata Y desde luego Jaime el actor Lozano Está preparando ahí varios movimientos Vemos a Angulo Vemos al Piojo Vemos al Mudo Varios hombres Preparando movimientos Y quién mejor para informarnos Que mi querido Gibran Araige Muchas gracias Enrique Bueno, se viene una ola de modificaciones Para este segundo tiempo Sobre todo del conjunto panameño Porque se preparan Cuatro modificaciones Van a ingresar Con el número ocho Adalberto Carrasquilla Con el once César Yanis Con el dieciséis Andrés Andrade Y con el diecinueve Alberto Quintero Ahorita te cuento Quienes son los que Van a abandonar El terreno de juego Por parte Del conjunto canalero Apenas empieza El cuarto árbitro A mostrar los números Se va a ir con el seis Víctor Griffith Me parece que Con el número cuatro Abandona la cancha Omar Córdoba Con el número diez Miguel Camargo Y te confirmo El último En cuanto lo levante El cuarto árbitro Ahí está Saliendo el número cuatro Que te anticipaba Omar Córdoba Y la última modificación Ya decíamos El dieciséis Andrés Andrade El jugador Más De mayor valor En esta selección panameña Con uno punto siete Millones de dólares Y el que se fue de la cancha Con el veintiuno Richard Peralta Y además México Hará una modificación Va a ingresar Joaquín Esquivel Con el número dieciséis Y me parece que El que deja la cancha Es Córdoba Ahorita te lo confirmo Pero parece que es Córdoba Sí Sebastián Córdoba Se va de la cancha Se va a venir Lo habíamos comentado Sebastián Por debajo de su nivel Y un hombre que ha sido Titularazo incuestionable Con el actor Jaime Rosanas Este Esquivel Joaquín Esquivel Aquí lo tienen En esta contención Del equipo de Bravos De Ciudad Juárez Jugador serio Solvente Que maneja muy bien El esquema Del actor Y aquí vemos El hombre que será El gran líder De esta selección Guillermo Ochoa Aquí aparece Johan Vázquez Surgido de la cantera De Tigres Aunque jugó en Rayados Después Estuvo en Tigres Primero Después Rayados Y en Pumas Ha logrado Lo mejor de su carrera Y es un hombre Y es un hombre Alguien Tiene una tremenda Confianza El Tata Gibran Si sin duda alguna Totalmente El Tata Martino Le tiene toda la confianza Hoy el Tata Pues trabajando De la mano Con Jaime Lozano Esa es la realidad Los dos Platicando En el medio tiempo Los pude ver Mientras iban al vestidor Y bueno Tratando de planear Lo que queda de esta parte Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol Vamos muchachos El equipo mexicano Está doblando 1 a 0 Panamá En Nashville Así arranca El segundo tiempo 5G 5 Minutes Es presentada Por AT&T 5G Rápida Confiable Y segura Cañonazo abierto La primera Llegada Del equipo Panameño Allí En el disparo De media distancia Te escucho Enrique Borges Mi querido Tocayo Bienvenido Para este segundo tiempo Yo creo que el señor Tomás Cristian Analizó el partido El primer tiempo Vio que le estaban Dando demasiadas facilidades Especialmente Por el lado derecho Con Diego Láñez Yo creo que ya Toma Providencia Pero también Lo que creo Que les metió A los jugadores Que si van a perder Se quieren morir De algo Tienen que correr Por la pelota Marcar más Y tratar de tener oportunidad Pero darle pelea Al equipo mexicano Vamos a ver Un equipo panameño Que estuvo Esperando atrás Que nunca arriesgó Nunca fue al frente Y que fue dominado Ampliamente Viene Esquivel Buen contención Vino para pelear Ahí Fajardo Para ganar la pelota Fajardo En el acompañamiento Atrás Soltando ahí Sobre Palacios El trazo El trazo De lado a lado A desmarca Que tiene Este Que es uno De los grandes Veteranos Eric Davis Aprovecho para saludar A toda Toda La banda mexicana A lo largo y ancho De los Estados Unidos De América Y también A toda la banda Canalera A todos los panameños Que hay muchísimos En todos los Estados Unidos De América Bien Acompañando ahí Henry Martín El Popeye Trazo largo Bien en el fondo Parece la defensa Metiéndose bien Andrés Andrade Que ya decía bien Mi querido Gibran Aráez Es el jugador más caro De esta selección De la marea roja Desde atrás Manejando bien Su pelota La juega ahí Davis Jugador de experiencia De esconde De presiona con todo Entre dos Entre Charlie Y Lainez Le obligan a meterse En problemas El despeje de atrás De Machado Y mira el cuadro Parameño Tratando de ir al frente Hay una falta Cerrada por el árbitro central El señor Kevin Murrayson Te escucho Mi querido Moisés Muñoz Gracias Enrique Bueno en esta segunda mitad Ya hemos visto Que la selección panameña Ha adelantado líneas Ya no solamente Está un solo punta Que era Fajardo Ya lo acompaña también Una punta más Carrasquilla también Haciendo la presión En el momento De que México Intenta salir jugando Te dejo aquí Adelante No pasa nada La tiene Memo Que ha estado tranquilo Pudo haber Degustado Mi querido Moy Un par de hot dogs Y ningún problema Ponerles mostaza Katsub Sentarse ahí En el palo Sin ningún problema Vamos a ver si lo inquieta En el segundo tiempo El equipo de la marea roja Ponerles morcilla Bueno los hot dogs De morcilla no Esos son con tacos de maíz Taquitos de maíz Y salsa verde Y no es muy Es borrón Y quitarse los guantes También pudo haberlo hecho Sabemos que se tarda Pero tuvo el tiempo Incluso de quitarse los guantes Para degustar Ese delicioso Hot dog Te acuerdo Bien Atrás Metiéndose bien En el viaje Apareció ahí Andrés Andrade Vamos a ver Que está diciendo La fanaticada Le preguntamos Que prefieres Que ganen el tri Este verano La copa oro Oro en los olímpicos Que prefieres La copa oro Oro en los olímpicos Participa con nosotros Aquí su opinión Vale Es importante Romo El de Aume Sinaloa Gracias a AT&T Que está con nosotros Siempre Desde atrás Aparece el cachorro El de Rayado Soltando un cortito Para Jorge Sánchez Que le gusta ir al frente Y que conoce bien Al hombre Que acompaña Y que fue su compañero En el América Diego Lainez Este Diego Lainez Por cierto Pablo Descubierto por Ricardo Antonio La Volpe En el América Lo hizo muy bien Y fue el hombre Que le dio las primeras oportunidades La Volpe A este Diego Lainez Lo ponía a jugar Siendo demasiado joven Después llega Si no estoy mal Miguel Herrera Y no estaba como que Muy de acuerdo Con la idea De que Ya estuviera en primera división Con tan pocos años de edad También fue muy cuestionado Si estaba Antes de tiempo Su salida al fútbol europeo Y aquí está Convertido en un jugadorazo Sin duda Fue muy joven Andrea Albetis No Tenía muchas oportunidades Pero poco a poco Se las ha ido ganando Y ha logrado experiencia Y ahora es un tipo encarador Con tremendas seguridades De atrás Johan Vásquez Un central con gran futuro Tocó para el Tuso Aguirre La divide en cortito Para Henry Martín Aquí viene El de Mérida Soltando para Romo El hombre de los trazos largos De los trazos de 30 a 40 metros Balón para Johan Juega con su partner De la saga central Arranca el cachorro Viene César Con pelota bien dominada Vean cómo llega Con buen desplante Con trazo largo Con seguridad Este gigantón De 1'90 César Montes Lainez Qué buen balón Cómo le tocó a Romo Este intentó A primera instancia Trató de jugar Para Henry Martín La intención Era buena Tocayo No así la realización De la jugada Totalmente de acuerdo Tocayo Sí Se la quiso peinar Se queda parado Henry Martín Para que eso era el movimiento Y lástima No le salió Pero muy buena intención El pase Y la jugada de cabeza Machado Tocando en cortito La pelota se va por la banda Movimiento lateral Que tiene Eric Davis Aquí una postal Para las admiradoras Diego Lainez El hombre que tiene delante El equipo mexicano Toque de Fajardo Demasiado largo A la intentona Que estaba haciendo El equipo panameño Por el lado derecho Aquí tenemos al Tata Gerardo del Tata Martín Que por cierto Los últimos tres partidos No ha podido ganar La peor racha del Tata Con dos empates Y un descalabro Gibran Araige Sí Contra equipos De la CONCACAF Que era quizá Lo que más preocupaba Un empate Ante Costa Rica Después la derrota Ante Estados Unidos Y por último El empate Frente a Honduras Por eso me parece Que este partido Es importante Sacar el triunfo Para empezar A retomar confianza De cara a lo que será La Copa Oro De acuerdo Viene Johan Vamos a ver Lo que nos dice La gente Su participación Que agradecemos En los Twitters Ahí está Por exigencia Se debe ganar Los dos Pero me gustaría Que ganaran el oro A los de Juegos Olímpicos Aquel se ganó En Londres Van a ganar el oro En los Olímpicos Vamos México Un saludo Dice Soloria Titis Hay muchísima participación Aquí solo un ejemplo De toda la gente Que ha participado Felipe Ramírez Los dos son importantes Y tenemos jugadores Para ambos Y así como este Mucha participación De la gente De que Dami Los dos Hay que ser ambiciosos No conformistas Dice Peque Sánchez Gracias a IT&T Rápida Confiable Y segura Vamos a ver Lo mexicano Viene aquí intentando Llega a Robo Metiendo tir Venía cayéndose El de Ahome La pelota le llegó fácil A Calderón Es un jugador Interesantísimo Con un tremendo futuro Moy Si sin duda Sin duda Trompicándose Incluso alcanza a sacar Un buen disparo Un jugador Que tiene la capacidad De solventar Toda la zona Del medio campo Sin mayor problema Siempre bien ubicado Y generalmente Con unos trazos Impresionantes Con una visión De campo Espectacular Y al momento De tocar la pelota Generalmente Lo hace con precisión Arranca con ella Giannis La marca La apretaron ahí Jorge Sánchez Metió la pierna Con energía Con seguridad Con solvencia No permitiendo Que Giannis Elegiera la jugada A Johan En la apertura Dándole aire A la jugada Sobre Eric Aguirre Aquí en el nacido En Europa En Michoacán Jugador del equipo De Pachuca Encuentra desmarcado Al cachorro Cachorro tiene A Jorge Sánchez Viene con él Adelantito está Laines Trazo para Laines Va a encarar Toda la noche Lo ha hecho Sobre Eric Davis Este hombre Que sin duda Davis Lo va a soñar Lo va a soñar Alaines No solo por el gol Sino porque lo ha encarado Y se lo ha llevado Sale Charlie El de Rayados Dejando el romo Romo Acompañamiento En cortito Dejando para El cachorro Cachorro jugando Sirviendo sobre el desbarque De Johan Vázquez Este en el trazo Trató de encontrar A Henry Martín Cortó bien La pelota allí En la media cancha Manejando Y tratando el equipo Para mí Qué bien En el fondo Dejando allí A Fajardo Con personalidad Con presencia Con seguridad La jugó Sante Curazao A Valver Carrasquilla Volante de dinámica Allí de vuelta Viene ahora Rob Qué buen balón Qué ventaja Cómo toca sobre Alexis Y aquí arranca Alexis Sigue Alexis Bien Alexis En cara a la marca Ya sacó A Machado Sigue Alexis Buscaba disparar De la derecha Bien en el cruce Salió de atrás Excelente para meterse En el viaje de la pelota E impedir que hiciera daño A la defensa Apareció bien Allá en el fondo La defensiva Canalera Desde atrás Joaquín Esquivel Acompaña cortito Para Jorge Sánchez Y este viene con lañez Por enésima ocasión En cara anda Davis Trata de llevarse Lo que lleva Gambetea Caracolea Pica Frena Sigue Qué buen balón Ahí la tiene Charly mete Era para servicio Y se la regaló Al arquero Calderón Era para mucho más O mete el escopetazo Con cañón Decide Mete la pierna Con toda la potencia O mete el servicio Y salió con un Verdadero chocolate Ahí para Calderón Ni una ni otra Parece que al final Duda Si hacer El centro El disparo Termina simplemente Tocándole la pelota Ahí para que la corte Fácilmente Calderón La jugada De Lainez Es impresionante La forma como corta Hacia el centro Y después Filtra ese pase Para Charly Rodríguez Muy preciso Diego Lainez En este partido Bueno En los últimos encuentros Ha jugado De manera maravillosa Este Diego Lainez Jugador ya Importante En el esquema No solo De Jaime Lozano Para esta olímpica Sino también Creo yo Debería Para el esquema Al Tato Martino En la selección mayor Este jueves Las selecciones femeninas De Estados Unidos Y México Se enfrentan En un partido De preparación Acompáñanos A las 7.30 del este 6.30 centro 4.30 del pacífico En vivo Por un y más Y tú den Buen partido Estados Unidos De las mejores selecciones Del planeta Y mejor que quiere evolucionar Pablo Te escucho Pues mira Tanto en la selección mayor Como en esta Yo sigo viendo El mismo problema Muy bien Lo de Alexis Vega Con sus desbordes En su costado Muy bien Lo de Diego Lainez En su aparición Por su lado Pero pocas pelotas Le sirven al centro delantero En este caso A Gento y Martín De acuerdo Viene Vega De acuerdo contigo Y un delantero Se emparque No tiene posibilidades Viene Lainez Alejón cortito Alexis Le puede pegar Le dejaron espacio Mente tiro Alcanza a meterse A la defensa Bien se metió En el viaje Carrasquilla Tiro de esquina Pero el equipo mexicano Llega con Alexis Que juega por el lado izquierdo A mi en lo particular Cuando vemos Aquí al técnico Tomás Christensen Hispano danés 48 años A mi me gusta más Tocayo Este hombre Alexis Jugando detrás El eje de ataque Que muy abierto Por izquierda Aunque hay que recordar Que en Toluca Empezó jugando así Por el lado izquierdo Si lo que pasa Yo estoy de acuerdo contigo Tocayo Lo que pasa es que En la forma de que Como quiere Que juegue Tata es muy difícil Para un centro delantero Necesita tener Más movimientos Te dejo Bien Alexis Ahí el cabezazo Quiero decirte una cosa Cuidado porque yo te diría Que casi está en offside Tocayo No hay bar Pero ten cuidado Porque le pega el cabezazo Pero está demasiado adelantado De Agnes No se marca Porque no hay bar Pero para mí El cabezazo es colocado Realmente No tan fuerte Pero creo que el Agnes Al rematar Era el último Estaba en offside Sí, sin duda El cabezazo ya Había picado Y había prácticamente Pegado en el poste Iba hacia adentro De la portería Alcanza Diego Alainez A quitarle El gol a César Montes Sin embargo Se lo dieron Al central Que ya había avisado En el primer tiempo Dos cabezazos El primero La había alcanzado A sacar Calderón El segundo Fue directo A donde estaba Ubicado El arquero Panameño En esta simplemente Remata De una mejor forma Deja sin oportunidad A Calderón Y sí, efectivamente Era fuera de lugar De Diego Alainez Que afortunadamente No marca el asistente Pablo Ramírez No sé si cuando la toca Alainez La pelota ya rebasó La línea de gol Y esto pueda De alguna forma Justificar Lo que no encuentro Yo justificante Es para lo de Andrés Andrade El camiseta 16 Se da cuenta Que por ahí Anda el cachorro César Montes Se desentiende de él Lo mira llegar Lo mira llegar Al remate Y hasta entonces Es cuando intenta Algún tipo de reacción Pero el error En la marca de Andrade Es grave, ¿no? Estoy de acuerdo contigo Y al que vimos Ya calentar Haciendo movimientos Haciendo sombra En zona de traslados Al fantasmita Gabriel Torres Llega de atrás Palacios Muy bien En la barrita Ponerse el overall Trabajando atrás Perfecto Vega para impedir Que Palacios Llegara con tranquilidad Y metiera el servicio Sobre el área Aquí está el fantasmita Vamos a cambio Contigo Gibran Araige Sí, se va a ir De la cancha Con el número 18 Aguilar Por ahí Se quejaba De una molestia muscular Y viene el jugador De Pumas Gabriel Torres Por cierto Una jugada Que se ve Que la está trabajando Jaime Lozano En estos tiros de esquina Buscando La estatura De César Montes Como bien lo dijo Muy ya había avisado En el primer tiempo En esta ocasión Se hace efectiva Y se empieza a soltar También el Jimmy Un poco más En esta segunda mitad Empezando a dar indicaciones Ojo con la falta Entrada fuerte Metiendo la pierna El tobillo Claro que es una entrada Fuertísima Vamos a ver Déjeme ver Déjeme ver Déjeme ver Vas a ver Claro Es de tarjetita Que la comió Y el señor Kevin Morrison Héroe de cartón Preventivo Estoy de acuerdo Que también debe ser Parte de la frustración De Davis Que no ha hecho Más que verle El número Toda la noche A Lainez Inclusive le sacó El zapato Estaba colocándoselo Diego Cuando va a salir El equipo mexicano Con el nombre Del segundo gol El cachorro Tercer cabezazo Pablo Te acuerdas Uno que picó Abajo para el arquero Uno que tiró Un lado Y el tercero Fue el vencido Pero tres veces Que llega El central César Montes Y cabecea placer Sí Todavía agravando Más la situación De la saga panameña Que dices Tú ya me lo había hecho Dos veces En el primer tiempo Y con cierta marca Y hoy justamente Cuando viene otra vez Lo dejamos Completamente solo Ahí está Palacio Y se metió En problemas Calderón Que se vio Que ahí Con la pelota En el pie La verdad Como arquero Puede ser bueno Le presionó Se le fue encima Le hizo una marca Ahí sonal Sintió la presencia De Henry Martín Y se vio Como un verdadero Aguehuete Este Calderón No le quedó Otra más que Patearle a un lado Se ve que con el pie Para nada Recajaba un poco Del campo También ahí Enrique Volteaba a ver El césped Como si Hubiera hecho Una mala jugada Tú que fuiste Un gran arquero Pero bueno Es como un pretexto De repente Fue el césped Y con eso A ver si me la cree Claro Afortunadamente La tiró para afuera Tiene Vega La intentona Le puede pegar Le mete el tiro Charly La pelota bien Trabajada atrás Por la defensa Balón que tiene Joaquín Esquivel El de Bravo Soltando en el acompañamiento Encuentra a Rome Aquí viene Sinaloa Romo Tocando en cortito Vamos a ver La Inés Falta La Inésima había recibido Ahí de Johan Están llegando los delanteros Ahora sí Ahora sí El cartón preventivo Y era hora Y era hora Cartón para Eric Davis La segunda consecutiva Del número 15 Que simplemente Está ya frustrado Como dijo Pablo Anteriormente Y ya solamente Va a buscar golpearlo Yo creo que tendrían Que sacar a la Inés Fíjate de la cancha ¿Para qué lo expones más? O a Davis Bueno Por diferentes circunstancias ¿No? Sí, pero tienes Toda la razón Deben de sacar a la Inés Porque sí Obviamente Lo están castigando demasiado Ahí están preparando Dos cambios Voy contigo Gibran Araige Sí, es correcto Ya platica Jaime Lozano Con el Piojo Alvarado Y Jesús Alberto Angulo Serán los dos en ingresar Un cambio defensivo Otro ofensivo En unos momentos Te informo Quienes van a abandonar El terreno de juego Me parece que Lo veremos después De esta jugada Así que el Piojo Y Angulo El rojinegro Que ha sido titular Casi siempre Con Jaime Lozano Ya está de central Por izquierda Que es donde más juega Pero ahora Ahí lo está jugando Johan Vázquez Con la llegada De César Montes O de lateral De la izquierda Pero ha sido un hombre Habitualmente titular En esta selección Gibran Es uno de los hombres De confianza De estos que tiene Jaime Lozano Inamovibles Y bueno Que será hombre importante En Tokio Refila de derecha Sin mayor problema Grandote Grandote el hombre El hombre del segundo gol Y entra Angulo Con esto Johan Vázquez Va a ir como Central por derecha Y Angulo Central por izquierda Ya se cambiaron Como antes jugaba Johan Como central izquierda Ahora Con Angulo Él va a ser El central derecho Que es como ha jugado Acá siempre Balón que juega Palacios Trazo de acampamiento Ahora Carrasquilla Carrasquilla Jugando con Godoy Empieza a tocar A tejer bien La media cancha De la marea roja Se mete en el viaje Allí El Piojo Tocando su primera pelota Ese jugador Que debutó De 15 años 5 meses En el Celaya El jugador más joven En debutar En la división de acento Carrasquilla En el cambio de juego Desde atrás Trata de salir armado El equipo Canalero Ahí no intentó Necesita Juega bien Es de los mejores jugadores Sin duda alguna Desde atrás Aparece Machado El hombre De tremenda experiencia Juega en San Carlos En el futbol Aquí Machado Y va hasta atrás Voy contigo Voy Entonces ahora El parado también El de trata Ha cambiado un poco Ya al frente Henry Martín De repente lo acompaña Diego Lainez Pero más gente En el medio campo Siguen los cuatro defensores Sin embargo ya Luis Romo Un poquito más suelto Ya que Esquivel Se ha concentrado En la zona del centro Del terreno del juego Le da un poquito De libertad A Romo Para que se mueva Un poquito más Hacia la derecha Más gente acumulada En el medio campo Con el ingreso también De Alvarado Que seguramente Estará jugando ahí Como media punta Tratando de surtir De balones a Henry Martín Que simplemente No recuerdo Uno solo Que haya tenido El centro delantero mexicano Hasta ahora No ha tenido parque De acuerdo Y un eje de ataque Sin parque Poco daño Porque bien Llegó Que bien La jugó ahí en el fondo Con el talón Para evitar que saliera Este hombre Está creciendo En su fútbol Jorge Sánchez Es un lateral Con tremenda llegada Un gran despliegue Físico atlético Por toda la banda derecha De lateral Se convierte en volante Y llega al frente También como delantero El día que aprenda Jorge Sánchez A meter servicios Continuo al aire Ahí sobre el área Va a ser un daño tremendo Le falla la jugada final Tocayo Si le falla Pero es un gran jugador Tocayo Es rapidísimo Con mucha fuerza Pero tienes razón Tiene que estar Nuevamente practicando Los centros Porque lo hace muy bien Las llegadas Y los centros Está angulo Lo está agarrando palacio Y que es angulo Ahí lo toma Ofensores y defensores En el bailoteo La pelota que llega Tranquila Cabezazo que va arriba Sin ningún problema Finalmente lo hizo Este rojinegro Del atlas Jesús Angulo Que está jugando Como central por izquierda Y aquí tenemos a Romo Uno de los hombres Más importantes En su partido 10 Con selección nacional 7 de titular No ha notado Una asistencia Un hombre importante Sin duda alguna De este Luis Romo Hay que seguir en la pista Creo que va a ser Un refuerzo importantísimo En los Juegos Olímpicos De Tokio Desde atrás sale Eric Davis No pudo controlar bien Fajardo Tipo mexicano Lainez Otra vez Lainez Ahí intentó Con el Popeye Quedó larga Y se tira por ella Calderón Te escucho Enrique Borja Te quiero decir una cosa Tocabas la cosa de Martín Lo que pasa es que En el sistema Del Tata Lo que quiere es que Para él Que esté siempre parado En medio Los dos defensas Yo creo que Esa no es solamente La posición Para estar esperando A ver a qué horas Les entren Tiene que también Abrirse un poquito Para hacerle sus huecos Y que también Sus compañeros Tanto Alexis Vegas Como Lainez Vayan al centro Y él pueda de repente Ir por la pelota Y sacarse esos marchajes Si no Pues difícilmente Le van a dar la pelota Nos hemos pasado Casi 68 minutos Y se ha tocado Dos pelotas En todo el partido Han sido muchas Él tiene que pedirla Mucho más Y salirse un poquito De esa zona Que está marcada Este viernes Continúa Mucha acción En la jaula De combate global Acompáñanos A las 12 del este 11 centro En vivo Por Univision y Tudene Combate global No te lo pierdas Nuestra jaula Aquí en Univision Arrancaba Quintero Falta Sobre Quintero Señalada por el árbitro central El señor Kevin Morrison De Quintero Es un jugador Encalador Con buena dinámica Va al frente Tiene buen recorte Aquí lo intentó Pero vean hasta donde Lainez Poniéndose El overall Ayudando a Joaquín Esquivel Para no permitir Que la acción de Quintero Prosperara más todavía Davis Y ahora el toque De Giannis Buen trabajo De la defensa Esquivel Que vino a trabajar atrás Y ayudó Alcanzó en el cabezazo Carrasquilla Otra vez Carrasquilla Los mejores momentos El equipo canalero Tocando bien su pelota Ahí Quintero En el cambio de juego Apareció Godoy Sobre Davis Davis Al desmarque Que está haciendo Giannis Desde atrás Tocando El equipo canalero Tratando de Ilvanar la jugada Andrade Aparece aquí Godoy Godoy otra vez Recibiendo la pelota Aparece del otro lado Francisco Palazos El cambio de juego Es buena intentona La llegada de Giannis La mejor evolución Hasta ahora Del equipo panameño Moisés Buñoz Y sin duda Hasta ahorita Está tomando El control de la pelota En los escasos Cinco minutos Sin embargo No ha habido un disparo A la portería De Guillermo Ochoa A pesar de que está viviendo Su mejor momento La selección panameña Pues Memo No ha sido inquietado Hasta el momento De acuerdo Johan Ahora jugando De central Por derecha Que importante Fue contigo Gibran Araige Si Es que Se preparan dos cambios Enrique Van a entrar al terreno De juego Uriel Antuna Y el Canelo Angulo El jugador de Chivas Ya habla con ellos Jaime Lozano Así que Antuna Por fuera Sin duda Pero viene Lainez A lo mejor sacan a Lainez Para evitar que le golpeen Como se comentó Viene el Piojo Piojo soltando En cortito Con Vega Y atrás aparece Erika Aguirre Aquí viene el Duró Para Michoacán Jugando cortito Con el Piojo Tuya mía Desmarque del Piojo Piojo Con pelota adobinada Se le acerca Lainez Sigue el Piojo La caricia La talla Viene con ella pegadita Dejo en Vega Alexis De Chivas Trazando atrás En el acompañamiento Para Johan Vásquez Este le da aire La jugada Encontrando el desmarque De Angulo El Rojinegro Trazándose al frente Aparece Henry Martín Henry Martín Le puede pegarle Quedó larga Intentó jugar con Lainez Le falló La jugada final Y aquí viene la respuesta Arranca velocidad La tiene Giannis Giannis Pica Frena Aguanta la pelota Rapidito ese jugador La juega atrás Con Adalberto Carrasquilla Carrasquilla Soldando sobre Desmarque de Machado Y Machado Trazando Ahí un cortito Sobre este Que es el más caro En el fútbol Panameño Andrade El trazo al frente Que está metiendo bien Allí Quintero Otra vez Quintero Vamos a ver Quintero Busca la jugada Bien La disparata atrás Johan Qué importante es Moisés Para un central Como este Johan Vázquez Tener el perfil Derecho e izquierdo Le ayudas mucho al técnico Porque en las dos Lo puedes hacer muy bien Sí, sin duda Tienes esa dualidad Y en el momento En el que Alguno de tus otros centrales Tenga la necesidad De salir Sabes que puede suplirlo Un jugador Que está dentro Del terreno de juego No tiene que haber Ese Ese Cambio O ese De alguna manera Sufrir demasiado Con un central Que maneja Los dos perfiles Es sumamente importante Para el esquema De Jaime Lozano Contar con Johan Vázquez En la central De su equipo Ya que puede jugar En cualquiera De los dos lados El animal Godoy Ya le picó Davis Balón para Eric Mire Davis Que ha ido poco al frente Porque el trabajo De la marca Sobre Lainez No se lo ha permitido Godoy Godoy jugando Con Carrasquillo Otra vez Godoy Aperture Con Davis Los palameños Los canaleros Que tienen una muy buena racha Hasta el momento Que ha conseguido Su técnico Una racha Muy positiva Sin duda alguna Ya están metidos Con la posibilidad De Ir a Pelear un boleto Para buscar Qatar Aquí viene Vega Un buen valor Así Llega Henry Y no puedo controlar Intentó de derecha Le quedó larga Henry Martín Tiene problemas Decía Gibran Poquito mentales Que se reflejan En el accionar De la cancha También Si Creo que Hoy es un partido Ideal Para que Henry Se reencuentre Con el gol Empiece A retomar Confianza Mientras tanto Se hacen las dos Modificaciones Uno de los que Abandona el terreno De juego Que seguramente Se irá entre aplausos Es Diego Lainez La gente de pie Ovacionando Al número 10 De la selección mexicana Va a ingresar Uriel Antunes En su lugar Y el otro Que abandona El terreno De juego Alexis Vega Ingresa El canelo Angulo Así que se van Los dos hombres Que jugaban Por fuera Alexis Vega Y lo habíamos dicho Tocayo Se esperaba Sacar a Lainez Para cuidarlo Porque cada vez Davis Apareció en algunas ocasiones Giannis Ya le estaba metiendo pierna Ante este tremendo gambetero Endemoneado Que es Diego Lainez El de allá De Tabasco Tienes toda la razón Tocayo Lo sacan Para cuidar Yo creo que sale muy contento Por el público La respuesta de eso Y ahora es cuando Si pienso Que Henry Martin Va a tener mucho más Oportunidad Porque tanto Angulo Como Uriel Antunes Juegan un poquito Más abiertos Pero cierran Y pueden buscarlo Un poquito más Está listo para entrar Waterman Cecilio Waterman Está yendo ahí Fajardo Eso lo confirma Gibran Y háblanos una vez Mi querido Gibran De cómo están las bancas Cómo está la situación En bancas Bueno sí Es justamente La última modificación De Panamá La que comentas Enrique Bueno Del lado panameño Seguramente Hay frustración Porque había sido Un buen año Esta derrota Les va a pegar De cara a la Copa Oro Además Podría ser su último partido Amistoso Antes de enfrentar a Qatar El 13 de Julio Ya en Houston Y del lado mexicano Pues Jaime Lozano Platicando Con el cuerpo técnico De repente Ahí el Tata Martino Se mete también Colaborando En este partido Lo noto tranquilo El día de mañana Regresa esta selección A la Ciudad de México Continúa su preparación El 8 de Julio El 8 de Julio Viajan rumbo a Tokio Están buscando todavía Un partido amistoso En Japón Pero bueno Podría ser este Uno de los últimos juegos De cara ya A los Juegos Olímpicos Como información Para el público Me quiero decirles Que no es que el Tata Ya ha querido desplazar Allí al actor Jaime Lozano Que es el hombre De la selección olímpica Si no eso es por contrato Con los hombres Del Zoom El contrato Habla de que tiene que estar El técnico Y jugadores Ciertos jugadores titulares Y por ello Es que está el Tata Allí en la banca ¿No? Si exacto Y luego se inventan Novelas De que están En el entrenamiento Cada quien por su lado Al contrario El Tata Martino Dándole su lugar A Jaime Lozano Como técnico De esta selección Pero por supuesto Que están en constante Comunicación Desde el momento En elaborar Las listas Para este verano Por supuesto En este partido También han estado En pláticas Pero el que está Teniendo el mando En estos momentos Es Jaime Lozano Porque él Es el que va a llevar Esta selección a Tokio Así es El 18 de julio Regresa lo mejor De la Liga MX En vivo Desde Coulson, California El campeón de campeones Entre León y Cruz Azul A las 7.30 del este 6.30 centro 4.30 del pacífico En vivo Por Univision Y Tudén Que buen partido Este de León y Cruz Azul Y hablando de León Mi querido Pablo Pues Dan Briss Se va como el segundo Técnico mexicano Ya había estado De auxiliar del Vasco Aguirre En Atlético de Madrid Había estado con los baños También en Zaragoza Pero ahora se va De técnico A la segunda división De España Con el Huesca Sí Y anuncia Entre otras cosas Que tiene planes Según fuentes Allegadas a él De llevarse Al Huesca A Ángel Mena Y para sorpresa Y para sorpresa De muchos De nosotros Que le interesaría Llevarse al Pollo Briseño Inclusive se dice Que Briseño Está a punto De abandonar La concentración De Chivas Para irse Exactamente Al Huesca Con la Chambriz Ya conoce el medio Es un central De fuerza De entrega Vamos a ver Cómo le va Viene Quintero Quintero La dejó cortita El balón ahí Estaba jugando Guatroman Despejando con todos Esquivel Que se pone el overord Y trabaja atrás Pelota que Machado No logra No permite que controle Henry Martínez Atrás sale Godoy Aníbal Con pelota dominada Atrás Arrasante Acompañando bien Vamos a ver Ahora Eric Davis Que ya Sin la presencia Que tenía De Diego Lainez El que va a soñar Va a tener pesadillas Tremendas Tabasqueñas Tocayo Ahora ya A lo mejor se va a animar Y va a ir al frente Este lateral del izquierdo Sí Yo creo que va a descansar Un poquito Pero no creas En cuanto lo empiece a agarrar Antuna Ojalá no sea La misma pesadilla Bien el Piojo Estaba de discreto El Piojo No ha tenido Sus evoluciones Pegado a la banda Jugador Y vean a Memo Como desde el fondo Qué importante es esto Muyún La experiencia de este hombre Sobre los jóvenes Cómo hace manoteos Cómo aplaude Cómo liderea la defensa Cómo da voces Es importantísimo El liderazgo de un arquero En una selección En este caso Con muchos jóvenes Como es la olímpica Por supuesto Se da cuenta Memo De que Panamá está recuperando Más la pelota De que se está Parando de mejor forma Y bueno Les dice Tranquilícense Vamos a tomarla con calma Viene el Canelo Viene el Canelo Arranca el Canelo La marca de Palacios Canelo empieza a bailotear Sigue Canelo Tiene el acompañamiento Tiene el acompañamiento del Piojo Viene con el Piojo Piojo Buscando con quién El Piojo Con la pelota dominada La arrancaba Erika Aguirre Prefiero otra vez Para el Canelo Canelo Buscando a Henry Martín El Popeye Toca bien hacia el frente Vieron su llegue De qué entrada Esto tiene que ser de tarjeta Pero durísimo Le llegó allí Francisco Palazzo Bien amonestado Tocayo Sí, lo amonestó Hizo muy buena pared Henry Martín Tiene la seguridad De que corre Su compañero Se la toca perfectamente Pero Ni modo Hay veces que tiene que aguantar El foul Para que su compañero Pueda llegar Mira que bien la tocaba Y sí El llegue con todo Barriendo Con fuerza desmedida Así que hubiera amonestado Francisco Palacios Este defensor Del equipo canalero Enrique Y mi pregunta Si la dejas correr A ver A ver qué trasciende A ver qué pasa Y después Marcas la falta En caso de que no haya Un remate a portería Porque entraba también Solo el jugador mexicano Estoy de acuerdo contigo Pero eso sabes que Miquelio Muelles Solo hacen solamente Los árbitros Que se visten de frac Así decía El señor Ken Aston Árbitro inglés Decía El que deja correr la jugada Aplica la ley de la ventaja Y después saca el cartón Son de frac Los demás son de overall Este venía de overall De mezclilla Porque si estoy de acuerdo contigo De que vio dejar correr la jugada Y ver qué ocurría Vamos a ver Desde ahí puede ser Romo El piojo Los dos cementeros Se ponen de acuerdo Uno de izquierda Va a ser Romo Romo va directo Al marco Le selló en la barrera Rebote de pelota Que tiene el Canelo Canelo puede abrir a la derecha Tiene desmarque con Uriel Se pueden juntar Los dos de Chivas Aquí viene el Brujo El Brujo empieza A gambetear Va por dentro Sigue el Brujo La pelota le quedó larga Entre la marca de Davis Desde atrás Trata de salir Yannis Y aquí viene La respuesta El contragolpe De la marea roja Y es marea blanca Balón que tiene Waterman 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 Siendo la selección olímpica De México Fuera encontrar Mayores obstáculos Mayor resistencia Que fuera a tener Incluso mayor ataque El equipo que hoy viste En blanco Pero me parece que ha sido Un partido muy discreto Para la selección de Panamá De acuerdo Sí Yo diría que conformistas Porque ante una olímpica Siendo ellos la selección mayor Se supone que deberían Haber arriesgado más El toque de Yannis Trabajando Allí Henry Martín Cuando vemos aquí A Gerardo El Tata Martino Estamos Relatando Copa América Nos acordamos De aquel capítulo Donde pierde la final Ante el maestro Washington Tavares En 2011 En el estadio De River En el Metropolitano Un gran partido El Tata Carrasquilla Intentó al frente Arranca Viene Coreño Uriel Aquí viene el Brujo Ahora por izquierda Le hizo la pasada Al Piojo Sigue el Brujo Trazo de acompañamiento Para Martín Tiene solito al Canelo Al Canelo Fírmala Gol Luzano Anulando Llegaba en turno Llegaba el Brujo Se juntaban los dos De Chivas Fuera de lugar ¿Cómo la viste Tocayo? Yo sí pienso Que estaba en el Nobside Tocayo Muy bien Henry Martín Aguanta lo más posible La corrida De Antunap Digo de Angulo De Angulo Y se la toca Perfectamente bien Centra Y yo creo que sí Estaba en el Nobside Ahí No pudo aguantar más La pelota Para poder llegar Como él hubiera querido ¿Qué opinas De la jugada Moisés? Tengo mis dudas Tengo mis dudas Tendría que ver La repetición Henry Martín También tenía Por el lado izquierdo Antuna No le toca A él Decide mejor Ir con Angulo Y bueno Yo creo que está habilitado Yo creo que viene detrás De la pelota De la línea De la pelota Está en mejor línea El asistente Pero desde acá Se ve que entra En posición Correcta Angulo al balón Tiene machado Adolfo Como no hay bar Pues ahora tiene que ser Creen el asistente Ahí la intentona De Waterman Y vamos a ver Afuera jugada Y bajó Ahí para este grandotote Que no pudo hacerla crecer Waterman El hombre que entró Por Fajardo Que pasó Desapercibido Todo el partido Insiste el equipo Mexicano Paso demasiado largo Para Henry Martín Que tiene en el fondo José Calderón Cuando vemos aquí Al técnico Y escuchamos en la cancha A Gibran Araige Poeta Me quedé pensando En ese gol anulado A México Henry Lo había disfrutado Mucho Porque de alguna manera Había empezado la jugada Y si bien es cierto No termina por marcar el gol Él sintió la satisfacción De ser parte De esa anotación Y en cuanto vio La bandera levantada Pues por supuesto Que cabizbajo Como Henry Necesita sacudirse Un poco de esta presión Que tiene siendo El 9 de esta selección olímpica Gabriel Torres Carrasquilla Fíjate que ahora Que vimos la repetición Muy Parece un poquitito Adelantado Ahí el Colorado Que se recibe Si parece un poquito Adelantado Parece que ahí fuera de lugar Nunca de rematador Sino en la primera jugada Y efectivamente Estaba ligeramente Adelantado Angulo Y era Alvarado El que estaba llegando Por el otro lado Que también Se tardó un poco Henry Martín De tocarle Alvarado También lo hubiera encontrado Adelantado A este jugador Sanelo Es otro gambeter Este hombre Sinaloense Puliche Tombo de pie Ya te puedes sentar No hay ningún problema Pablo Todo el mundo piensa Que es de Guadalajara No Ahí se hizo Ahí empezó Lo conocí de camarógrafo Fue mi arquero Ya habíamos dicho Fue su central Pero él es nacido Pero él es nacido en Sinaloa Desde atrás aparece Eric Davis Pica Frena Aguanta Deja cortito Sobre Quintero Le ha dado mucho aire Este equipo El fantasmita El fantasmita Tiró un Jotoc Con harta mostaza Amiquillo Tocay Si lo que pasa Este jugador de Pumas Que normalmente está tratando De incursionar En el fútbol mexicano Y Todo lo que está tratando De hacer Es tratar de ahora Que lo meten Con su selección nacional Había metido Tu sabes que es uno De los jugadores Que ha metido más goles Dentro de Panamá Los líderes Siempre ha sido Luis Tejada Fueron Y Blas Pérez Con 43 goles Y Gabriel Torres Tiene 22 goles A sus 32 años Tocay Si es uno de los goleadores Sin duda El fantasmita De Panamá Que están rompiendo Una racha De 7 partidos Sin perder Se van a enfrentar Nuevamente Rumbo a Catar El 8 de septiembre En Panamá Y el 2 de febrero En México Estas dos selecciones Rumbo a Catar Desde atrás Angulo Aparece Esquivel Joaquín Al desmarque Aquí arranca el Canelo Sigue el Canelo Los dos Angulo Están en la cancha Rojo y Negro Y el de Chivas Aquí llega Aguirre Llega Aguirre Sigue Aguirre Puede meter el servicio Eric Bien En el cabezazo Trabajando atrás La defensa Y pues ahí Como alejaba La pelota El equipo Canalero Tiene Piojo Se juntan Los dos cementeros Piojo Y Rombo Ahora extensión A la jugada Sobre Jorge Sánchez Trazo de acompañamiento Para el Brujo Brujo Con el Piojo Y otra vez Que buen balón Vamos a ver Ya sacaron la central Arrancaba Y se tira un clavado Desde atrás Resolviendo bien Eric Davis Después el despeje Que está haciendo El equipo canalero Tratando de encontrar En el frente El desmarque de Waterman La pelota viene Para Memo Choa Memo Choa Sale con Johan Enrique Enrique Argentina Ecuador Y Brasil Contra Chile Y vamos contigo Al cambio Poeta Se va Rombo Si la última modificación Va a ingresar Con el número 22 Fernando Beltrán Sale con el número 7 Luis Rombo Lo abraza ahí El Jimmy Lozano Que cosas de la vida Cuando Jaime Lozano Estaba en Querétaro Rombo era de los juveniles Y nunca lo tomó en cuenta Al punto de que Rombo Estuvo a nada De retirarse Hasta que lo rescata Ahí Luis Fernando Tene Y después Rafa Puente Jr Bueno hoy lo lleva Como refuerzo A Tokio Las cosas que te da el fútbol Es el fútbol El fútbol da Muchas vueltas Como las ruedas De la fortuna Tocayo Así es Por eso hay que prepararse Con todo Tocayo Tropezarse vale mucho Quebrarse nunca Y vamos a ver Cómo le va al Nene Beltrán Este que era un titular Incuestionable en Chivas Con José Saturnino Cardoso Nadie lo movía También con el jefe Boy Con la llegada de Tena Y perdió un poquito La titularidad Pero es un jugador Muy interesante Este Nene Beltrán Surgido del Atlante Jugó muy poco En el Atlante En realidad Podemos decir Que es Hechura De las Chivas Desde atrás Sale El equipo canalero Con Andrade Tocando hacia el frente Desmarca Waterman Hace la finta Waterman Carrasquille Y ahora Quintero Y después aparece Desde atrás Tocándola Aníbal Godoy Carrasquillo Otra vez Le da la vuelta De lado a lado Bien La leyó Bien La leyó Y bien La intuyó Para resolverla Ya atrás Erika Aguirre Sale el equipo mexicano Con el piojo No jugando tan abierto No jugando tan en la raya Cuando viene con el Nene Sino tirado más de volante A mí me gusta mucho más En la raya Aquí viene Uriel Antune Manejando su pelota Tiene a Jorge Sánchez Ya lo encontró Jorge tiene metros Para avanzar Vamos a ver si los aprovecha Ya sacó la marca Del defensor Trazo de acompañamiento Johan Angulo Y Aguirre Y ahora el Canelo Los dos angulos El Chivo y el Rojinegra Viene Aguirre Y ojo El equipo mexicano Tocando la pelota Pero vean a los parameños Jugando con sus once hombres En su propia cancha Para evitar un tercer gol Que ya sería goleado Desde atrás Jorge Sánchez Antuna Primera instancia Soltando bien con el Nene Que le regresa Llega a servicio Buscaba Henry Martín Pero viene el cruce Francisco Palacios Escucho Moisés Muñoz Sí, Enrique Yo les quería hacer una pregunta Y es para todos Siendo esta ya Prácticamente una victoria De la selección Nacional De México ¿Rompe una racha El Tata Martino? O... Ahí la tiene Firmala ¡Gol! De México Popeye 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 Llega Henry Martín El gran servicio Que le ponen Y la firma Hay que quitarse ahí La mala vibra Llega Y la clava Henry Martín Eso es Popeye Por eso le digo así Porque le mete En serio A la espinaca El gol Lo platicamos Todos Pero ve que buena paredes Le hacen Tocayo Ahí además con la calma Con la serenidad No importa Es lo que tiene que entender Un jugador Cuando tiene las oportunidades Si fallas una, dos Te doblas Pero no te quiebras Y cuando estás en una buena Oportunidad La metes La sonrisa del Tata Lo dice todo Sabe que el centro delantero Hoy por hoy Metió su gol Y sabes que La sonrisa del Tata También es diciendo Ya tengo un eje de ataque Mexicano que hace goles El tiempo extra Es presentado por Corona Extra Moisés Esto le da tranquilidad Al Tata Ante la gran presión De la gente Que pedíamos Yo era uno de ellos Al Chichar Si, lo festeja Henry Martín Y también lo disfruta Bastante el Tata Martino Porque la presión Era de ambos Uno por anotar Siendo el centro delantero Y otro como el técnico Que necesitaba Encontrar a ese Eje del ataque Que le pudiera Brindar los goles Ahora Con esto Se quitan un poco De presión Ambos Y bueno Se seguirá hablando Tal vez De la falta De un centro delantero Pero con esto Puede aminorar Un poco también Las críticas El silbatazo Del árbitro Kevin Morrison Y la gente contenta Y gracias a Dios No apareció el grito Para nada Señoras y señores El equipo mexicano Le gana 3-0 A Panamá Vamos a regresar Ahí en Nashville Póngale música A este triunfo mexicano 3-0 Sobre los canaleros Regresamos Este partido Es presentado Por Nissan Mi ¡Gracias!